Muy buenas noches vecinos del Cantón de Osa, igualmente público que nos sigue a través de las diversas plataformas de transmisión de este debate a la Alcaldía Municipal 2020-2024 con candidaturas del Cantón de Osa. Sin duda alguna nos es muy grato contar con la presencia de seis de los candidatos y candidata a la Alcaldía Municipal del Cantón. En este caso contamos con la gratísima presencia de doña Carolina Herrera Alvarado, quien es candidata por el partido Nueva Generación. Nos acompaña también don Alberto Col de León, candidato a la Alcaldía Municipal por el partido Liberación Nacional. Igualmente nos acompaña don José Castillo Calderón, candidato por el partido Nueva República. Adicionalmente nos acompaña don May Noranchi Angulo, candidato a la Alcaldía Municipal por el partido Acción Demócrata Cristiana. Nos acompaña también don Carlos Murillo Barrios, candidato a la Alcaldía Municipal del Cantón de Osa por el partido Republicano. Y don Jorge Gómez Fonseca, candidato a la Alcaldía Municipal por el partido Integración Nacional PIN. Por parte de la Universidad Estatal a Distancia en su sede de Osa, al igual que para el Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la Universidad Estatal a Distancia, este ejercicio cívico debe redundar en una práctica democrática que permita a los ciudadanos y ciudadanas, en este caso a los oseños y oseñas, tener mayores elementos de cara a la elección municipal del próximo 2 de febrero, en donde se elige los máximos puestos de representación popular, siendo sin duda la Alcaldía Municipal una suerte de presidencia cantonal que dirige los destinos del gobierno local. Así las cosas, hemos tenido la oportunidad de desarrollar, o tenemos planteado desarrollar, más de 20 encuentros en los diversos puntos a lo largo y ancho del territorio nacional, con el apoyo de los centros universitarios de nuestra universidad, ello con el fin de fomentar la cultura cívica y promover una participación ciudadana informada. Así las cosas, les informo que también esta transmisión está siendo difundida a través de diversas plataformas, a saber, nos encontramos vía web a través de OndaUnet.com, Cable Sur, Colosal TV y Costa Ballena, estos últimos tres medios de comunicación regional que sin duda alguna se suman a este esfuerzo por brindar a los vecinos y vecinas del Cantón de Osa mayores insumos de cara al encuentro con las urnas el próximo 2 de febrero. Así las cosas, me permito comunicarles que la ubicación y el uso de la palabra en la fase inicial por parte de cada uno de los candidatos y candidata a la Alcaldía Municipal fue debidamente rifado. En este sentido, una vez que demos palabras de apertura al presente evento, procederemos a indicar algunos aspectos metodológicos del encuentro-debate que tenemos el día de hoy. Un detalle muy importante que queremos atender en razón de las posibles situaciones de riesgo, de riesgo de desastres o emergencias que se pudieran generar son las salidas. En el caso de los señores y señora candidata se encuentran en este set que hemos montado para la transmisión y existe un grupo de vecinos y vecinas que nos acompañan en las sedes, instalaciones del Centro Universitario de Osa de la Universidad Estatal a la Distancia. Para los vecinos es muy sencillo, a su mano derecha encontrarán la puerta de salida principal frente a cualquier siniestro que se fuese a presentar. Dada las medidas de seguridad y los aspectos generales del encuentro que nos convoca el día de hoy, cedemos la palabra a la licenciada Pamela Castro, directora del Centro Universitario de la UNED de Osa, quien nos dará la bienvenida a este tan importante evento cívico. Adelante Pamela, bienvenida. Buenas noches. Para la UNED es un gran honor contar con la participación de todas las personas candidatas al Cantón. Esto también habla muy bien de que las personas candidatas realmente están interesadas en dialogar y en presentar las propuestas a las personas o señas de nuestro querido Osa. Les quiero dar la más cordial bienvenida a May Noranchía del Partido Alianza Democrática, a doña Carolina Herrera Alvarado del Partido Nueva Generación, Alberto Col de León del Partido Liberación Nacional, a don Jorge Gómez del Partido Integración Nacional, Carlos Murillo del Partido Republicano, y don José Castillo Calderón del Partido Nueva República. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a UNED que ha estado desde el inicio buscando la manera desde las posibilidades que tenemos en el centro universitario de poder transmitir a los medios locales que se han sumado también a Costa Ballena TV, a Cable Sur, a Colosal, también al Facebook. Nos pueden estar acompañando y va a estar grabada, ¿verdad?, para que también lo podamos comunicar a las personas que el día de hoy la hora no les permite compartirlo. También agradecer al Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED que ha hecho posible todo el debate en conjunto con el centro universitario. Somos todos universidad y bueno, así es como tenemos que trabajar en los territorios. A su vez a Rebeca Campos, que es la coordinadora territorial y ha hecho posible la convocatoria de todos ustedes el día de hoy. Para la UNED es de gran importancia crear estos espacios de diálogo y de participación. ¿Para qué? Para que las personas oseñas tengan más insumos a la hora de elegir a su nuevo candidato en las próximas elecciones 2020. Ahora, para finalizar, nada más me gustaría hacer una pequeña contextualización de el Cantón de Osa. ¿Qué es lo que nos enfrentamos y qué podríamos hablar para el 2024? Aquí tenemos en esta pequeña diapositiva la cantidad de hombres y mujeres que habitan en el Cantón de Osa. Un total de 14.864 mujeres y 16.117 hombres con una esperanza de vida de 78 años. Si pueden notar al otro lado, también podemos notar que la población de Osa es realmente joven. Viene de los 19 años a los 40. Más o menos es el promedio de la mayor cantidad de personas que habitamos en el Cantón. Eso también es importante tomar en cuenta cuando hablamos de los nuevos retos que tenemos para enfrentar en este nuevo periodo que se acerca electoral. Bueno, aquí tenemos los índices de desarrollo. El índice de progreso social para el 2019 con un puntaje de 70 en la posición 50 de los 82 cantones que tenemos a lo largo del país. El índice de desarrollo social en el 2017 con una posición de 45. El puntaje lo tenemos de 53. Y el desarrollo humano local en una posición de 21. ¿Qué nos quiere decir estos datos? Bueno, que tenemos grandes oportunidades de mejora, que tenemos que buscar las maneras de mejorar estos índices que también reflejan cuál es la calidad de vida que tienen las personas o señas en nuestro Cantón. Y por último, el índice de gestión municipal. Tenemos aquí este cuadro que podemos comparar del 2016 al 2018, donde estamos en el índice con un 54%, en el 2017 un 28 y en el 2018, el año pasado, con una posición de 38. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, igual tenemos muchas oportunidades de mejorar, de trabajar por buscar la manera de mejorar la calidad de vida y atraer mejores condiciones para las personas que habitamos en el Cantón. Agradecemos a doña Pamela por la bienvenida y por el encuadre que realiza del presente debate con candidaturas a la Alcaldía Municipal OSA 2020-2024. Un detalle importante, ya entrando en materia y en los aspectos de orden metodológico, informo a los señores y señora candidata de las distintas etapas o segmentos que tiene el debate del día de hoy. Información que ya fue remitida a ellos debidamente y que ya es de conocimiento público. En primer término, vamos a tener una pequeña presentación general de cada una de las candidaturas. Para esto dispondrán los señores candidatos y candidata de un minuto para realizar una presentación, decirnos quiénes son, el partido que representan, aspectos muy generales. Posterior a esta ronda de presentación, en donde demoraremos aproximadamente seis minutos, tendremos tres preguntas generadoras en tres ejes temáticos que fueron establecidos a partir de grupos focales, en los cuales se nuclearon diversas organizaciones sociales, hubo participación de asociaciones de desarrollo comunal, organizaciones, asociaciones administradoras de acueductos rurales, representantes de instituciones estatales, evidente y obviamente la sede regional de la UNED, acá en OSA, y se establecieron tres ejes temáticos. El primero es el eje de gestión y prevención del riesgo de desastres. El segundo tema tiene que ver con la participación y gobernanza ciudadana. Y el último tema tiene que ver con inversión pública, además de los temas de deporte, salud, entretenimiento, cultura y adulto mayor. Para estas tres preguntas generadoras va a disponer cada candidato y candidata de tres minutos para responderlas. En esta oportunidad arrancaremos una pregunta número uno en el orden del rifo. En la pregunta número dos invertiremos el orden del rifo, o sea, el candidato que se sienta al final de la mesa será el primero en comenzar. Y para la tercera pregunta, el candidato número tres, que está a la mitad, será quien arranque. Posteriormente, para las preguntas que realiza el público, iremos alterando el orden. Empezará la primera, luego empezará el segundo y así sucesivamente. ¿Ello con qué fin? Con el fin de que cada candidato tenga la oportunidad de ser el primero o primera en responder y evitar la reiteración, porque el que le toca de último prácticamente que ya todo está dicho o suena repetido. Entonces, la idea de ir movilizando este orden en el uso de la palabra tiene como consigna que escuchar las intervenciones lo más fresca posibles de cada uno de los candidatos. Un detalle importante en aspectos de orden. En la pantalla que tienen los señores candidatos y candidata al frente, así como la pantalla en que nos pueden seguir en la transmisión tanto digital como los vecinos y vecinas del cantón que se han apersonado a la sede de la universidad, van a observar un segundero. Este segundero irá marcando el tiempo. 15 segundos antes van a escuchar esta campanilla. Cuando suene la campanilla, el candidato sabrá que le quedan sólo 15 segundos de tiempo para que vaya cerrando su idea principal o su mensaje principal. Esos serían los aspectos de índole más que todo general en el debate del día de hoy. Aspectos que sin duda alguna regularán el uso de la palabra. Acá permitirán a los vecinos que nos acompañan en la sala saber la dinámica de funcionamiento y sin duda alguna a quienes nos siguen a través de ondaunet.com, Cable Sur, Colosal TV y Costa Ballena que se encuentran transmitiendo este presente debate en un fortalecimiento de la cultura cívica local que apoyamos desde la universidad estatal a distancia. Así las cosas, vamos a iniciar con la candidata doña Carolina Herrera Alvarado. Ella es la candidata por el partido Nueva Generación a la alcaldía municipal del Cantón de Osa. Dispondrá de un tiempo de un minuto para su mensaje de bienvenida. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Adelante doña Carolina. Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Herrera Alvarado. Soy candidata a Yalén, cuando el partido tuvo la legislación PNG y participó en el partido, ¿verdad? Debido a que el partido es un partido que es una mujer que es una mujer que es un poderada, que es un presidente que tiene a cargo la candidatura para su partido. Entonces me parece un reto sumamente interesante que definitivamente no pienso desaprovechar y el día de hoy pienso que efectivamente las mujeres están muy bien representadas en esta mesa. Yo he vivido toda mi vida en el Cantón de Osa, tengo mis negocios y tengo mi trabajo en el Cantón de Osa. El objetivo de estar aquí el día de hoy para nosotros es presentarles la propuesta, el plan estratégico que el partido Nueva Generación ha llevado a cabo a través de mucho tiempo y el día de hoy queremos compartirlo con ustedes. Agradecida profundamente porque este es el espacio correcto para presentar propuestas para hacer de la participación ciudadana un ejercicio democrático. Muchísimas gracias, doña Carolina, por su intervención. Seguidamente, y con base en Arrifa, perdón, escucharemos las palabras de don Maynor Anchía Angulo, quien es el candidato por el partido Alianza Demócrata Cristiana, por un término de un minuto. Adelante. Bien, muy buenas tardes, Maynor Fernando Anchía Angulo, soy abogado de profesión, nací en Piedras Blancas de Osa, me postulo a la alcaldía por el partido Alianza Demócrata Cristiana con la firme convicción de que Osa puede y merece estar mejor, de que tenemos un equipo humano capacitado, preparado, que contamos con ideas, que contamos con un plan estratégico para sacar este cantón adelante, para lograr que las oportunidades regresen a esta bella tierra, la tierra, la tierra de la biodiversidad. Muchísimas gracias por su intervención, don Maynor. Escucharemos las palabras del candidato del Partido Liberación Nacional, don Alberto Col de León. Muchas gracias. Me da mucho gusto participar en este ejercicio democrático, muy conveniente para conocer las ideas de cada uno de los contendores de esta justa democrática. Mi nombre es Jorge Alberto Col de León, nací en Golfito, pero desde, no sé, de los 15 días, fui trasladado a Ciudad Cortés, donde he permanecido toda mi vida. He estado en todas las actividades políticas de mi cantón y he logrado ser desde presidente del Comité Cantonal de Deportes hasta presidente del Consejo Municipal e igualmente alcalde en los últimos 12 años, 13 años. Así que vengo a presentarme ante ustedes y a decirles que aquí estoy, con mi capacidad y mi experiencia, poniéndola a la disposición de mi cantón. Muchísimas gracias, don Alberto. Escucharemos las palabras del candidato del Partido Integración Nacional, don Jorge Gómez Fonseca. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad para decirles que estamos con una propuesta seria. Toda mi vida he vivido en este cantón, toda mi vida la he dedicado al desarrollo en diferentes áreas de Juegos Sur, del Ministerio de Trabajo, de Haya, siempre he andado involucrado en las comunidades como promotor social de Juegos Sur y de Haya en el desarrollo bananero último que hubo aquí y he demostrado que tengo interés, tengo la habilidad, tengo la experticia, tengo la experiencia, tengo la madurez y tengo el tiempo, porque ahora soy pensionado, para darle fuerza a volver por la senda que debe regresar nuestro cantón y no esté con esos índices que ahora nos mostraron. Muchísimas gracias, don Jorge, por su intervención. Escucharemos las palabras de don Carlos Murillo Barrios. Él es el candidato a la Alcaldía Municipal por el Partido Republicano. Adelante, don Carlos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Murillo Barrios. Soy de Ciudad Cortés. Un agradecimiento a la UNED por darnos la oportunidad de este debate y de exponer nuestras ideas, que es un ejercicio ciudadano, un ejercicio que nos va a exponer ante la ciudadanía para que todos conozcan nuestras propuestas. Soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en extensión agrícola. Me he mantenido tanto en empresa privada como en el sector público. Es primera vez que participo en un puesto de esta naturaleza pública, pero lo he hecho firmemente con la convicción de que la política debe ser gerenciada de una forma diferente. Muchísimas gracias, don Carlos, por su intervención. Escucharemos las palabras de don José Castillo Calderón, candidato a la Alcaldía Municipal del Cantón de Osa por el Partido Nueva República. Adelante. Bueno, muchas gracias. Como ya dijo el regulador, mi nombre es José Castillo. Soy el candidato para alcalde por el Partido Nueva República, acá en el Cantón de Osa. Y bueno, mi propuesta está acá debido a que es necesario y urgente que en la política tanto cantonal como a nivel nacional haya un cambio profundo a nivel de la ética y a nivel de la transparencia en lo que corresponde a la gestión pública. Como siempre lo he dicho, el sistema está, el sistema existe. Quienes debemos actuar con voluntad y conocimiento somos nosotros, las personas, los que gestionamos el trabajo desde una municipalidad, de un gobierno nacional también. Y entonces mi propuesta viene a ser esa respuesta para el Cantón de Osa, de manera que logremos juntos hacer de Osa un Cantón muchísimo mejor. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Concluimos así con la primera etapa de este debate, que es la ronda de presentación. Ya conocieron ustedes cuál es el partido político al que las seis personas que aspiran a la Alcaldía Municipal representan. Igualmente, una mínima semblanza de lo que ha sido su trayectoria, de dónde nacieron. Ahora vamos a escuchar un poco con respecto a sus propuestas en temas básicos del desarrollo cantonal, en este caso del querido Cantón de Osa. El primer tema que se estableció como parte de las preguntas generadoras que tendrán lugar el día de hoy tiene que ver con el tema de gestión y prevención del riesgo. En este caso vamos a observar en pocos minutos algunos datos relevantes que nos hicieron pensar al grupo focal y a la Universidad Estatal a distancia respecto de la relevancia de esta pregunta y por qué esta pregunta resulta trascendental en los programas de gobierno que han establecido los candidatos a la Alcaldía Municipal. Vamos a observar la presentación en este sentido. Hablábamos hace unos instantes de algunos datos que nos proporciona la Contraloría General de la República en cuanto a la posición que ocupa el Cantón en el Índice de Gestión Municipal. Observamos en pantalla la posición del 2016, 2017 y 2018, como ya bien se señaló hace unos instantes. La prevención de riesgos es aplicar medidas para evitar que un evento se convierta en un desastre. Con la mitigación de riesgos se aplican acciones para reducir la vulnerabilidad a ciertos peligros. En este sentido, y considerando temas relevantes que tienen que ver con la gestión del gobierno local, decimos que los gobiernos desarrollan y ejecutan políticas para reducir los niveles de riesgo, tomando en cuenta los siguientes elementos de manera preventiva y efectos de mitigar el impacto. Entre ellos, tenemos algunas competencias eminentemente municipales relacionadas con las normas de construcción que dicta el gobierno local, las políticas de ordenamiento territorial que se dictan a través de la municipalidad, la construcción de obras civiles para reducir niveles de riesgo, políticas públicas específicas relacionadas con la mitigación de riesgos y desastres, y lo que en algunos cantones se ha dado en llamar atlas de riesgo. Esto quiere decir identificar claramente en el cantón cuáles sectores son más vulnerables a inundaciones, deslizamientos o fallamientos locales. Con base en estos temas que tienen que ver con la gestión del riesgo en sus diversos ámbitos y que son competencia municipal, formulamos la primera pregunta. Dice así, ¿qué solución visualiza para mitigar las causas de inundaciones que no permiten hacer inversión en diferentes zonas del cantón? Repetimos la pregunta, ¿qué solución visualiza para mitigar las causas de inundaciones que no permiten hacer inversión en diferentes zonas del cantón? De acuerdo con lo que se ha señalado y la rifa previa a la que tuvimos lugar, vamos a iniciar con la candidata del partido Nueva Generación. En este caso, hasta por un término de tres minutos, tendrá la palabra doña Carolina Herrera Alvarado. Adelante. Bueno, precisamente nosotros, los habitantes del cantón de Osa, tenemos amplia experiencia en lo que es las inundaciones, por lo tanto, el vivir aquí nos da una… es una debilidad que se ha convertido a través del tiempo en ventaja. En este momento existen… bueno, existió hace dos años la tormenta tropical Nate, que fue una de las inundaciones más fuertes que nos afectó a nosotros como cantón. Al respecto, ya se están haciendo algunas gestiones importantes y en el caso de llegar a la alcaldía, queremos continuar con estas gestiones. La primera que se hizo fue el año anterior, donde se hizo lo que se llama una reparación paliativa del cauce izquierdo del río Terra, donde obras fluviales del MOP viene y hace un recabamiento del río y un amontonamiento de material en el margen izquierdo. Esto le permite, por lo menos a la población, de momento, sentirse un poco más segura y permite que ciertas elevaciones del cauce del río, pues siempre y cuando sean menores o medianas, no afecten a la población en sí. Después viene lo que es la segunda etapa de lo que ya está en desarrollo, específicamente lo que es los estudios de factibilidad, donde el mismo gobierno contrata al Senara para que estudie un estudio de batimetría. Esto es una topografía del fondo del suelo que le permite a la Comisión Nacional de Emergencias determinar hasta qué tamaño o hasta qué monto de agua permite el río desahogar. Luego viene lo que es muchísimo más interesante, que es el estudio hidrológico. A través de este estudio hidrológico, este estudio hidrológico lo tiene ya, por cierto, el ICE, ellos tienen toda la tecnología, que es una tecnología, se llama LIDAR, para determinar ese tipo de cauce. La tiene y nosotros necesitamos acceder a este estudio hidrológico. Para saber exactamente hasta cuánto va a llegar una inundación, cuánto va a soportar el cauce del río y cómo deben de ser las construcciones y demás edificaciones que se pretendan levantar en la zona. De modo que en caso de llegar a la municipalidad, necesitamos primero gestionar lo que es el estudio del margen del río y posteriormente, con esta información, pues plantear las obras necesarias para el encauce del río. Muchísimas gracias por su respuesta, doña Carolina. De acuerdo con el orden establecido, escucharemos la respuesta a la presente pregunta sobre el tema de gestión de riesgo de desastres del candidato Maynor Anchía Angulo, del partido Alianza Demócrata Cristiana, hasta por un término de tres minutos. Adelante. Bueno, este servidor tiene experiencia en la atención de emergencias por haber sido funcionario de la fuerza pública y participé muchísimas veces evacuando familias por inundaciones y por deslizamientos. Tengo la sensibilidad y entiendo la necesidad de trabajar el tema. Está incluido en nuestro plan estratégico de gobierno la construcción de diques en el Cantón de Osa, específicamente o primordialmente en el sector de Sierpe, Ciudad Cortés, Palmar Norte, Palmar Sur, las fincas. Al efecto, se cuenta ya con la declaratoria de emergencia que se dio a partir de la tormenta NEIT en el año 2017. Hay un dinero que está destinado para ese tema, pero hay algo que es fundamental y es trabajar la prevención y es lo que no se ha hecho. Nosotros consideramos que es importantísimo articular acciones, coordinar con las instituciones que están involucradas, inmersas en el tema de atención de emergencias. La Comisión Nacional de Emergencias, el ICE, la Cruz Roja, el Cuerpo Nacional de Bomberos, la Fuerza Pública y otras a efectos de identificar, prever, planificar y establecer una ruta. No se vale que aún en estos tiempos a algunas familias que se han inundado a la mitad de la casa le estén diciendo que ahí pueden seguir viviendo. No se vale jugar con la necesidad de las personas. Es importante establecer una ruta que verdaderamente venga a solucionar el problema, a sostenerlo en el tiempo y no seguir atendiendo post-evento. OSA tiene condiciones que requieren una atención de prevención. Agradecemos a don Maynor Archía por su respuesta. Escucharemos la respuesta que formula el candidato del Partido Liberación Nacional respecto del eje de gestión de riesgo de desastres. En este caso, escucharemos a don Alberto Col de León. Gracias. Este es un tema sumamente importante para nuestro cantón. Debo recordar que OSA fue el primer cantón de este país que estableció una oficina de riesgo. Ninguna otra municipalidad en Costa Rica había apostado a intervenir directamente en este tema tan importante. Gracias a eso, OSA es uno de los cantones que tiene mayor prevención. Y no se vale decir que no hemos trabajado en prevención. Hay una oficina capacitada con experiencia que sí ha hecho su trabajo. Las cientos de actividades que se desarrollan desde la oficina de riesgo de la municipalidad lo pueden constatar cualquiera. Con la participación de todas las instituciones a través de una comisión local o cantonal de riesgos que está bien constituida con todas las instituciones y en las que participan diferentes instituciones del Estado aquí en el cantón. Y que me consta de que hacen un trabajo sumamente importante y de entrega. La prevención es fundamental desde las escuelas, los colegios, en todas las instituciones. Somos un cantón que estamos expuestos al riesgo permanentemente de toda clase de índoles, desde los terremotos que se vienen anunciando así como también a las inundaciones de las que somos permanentemente azotados. Nosotros no estamos de acuerdo en sacar a la gente de las zonas inundables porque consideramos que la gente debe permanecer cerca de su lugar de trabajo. Por ejemplo, en las fincas 7, 8, 9, 10, finca 12, nosotros hemos establecido niveles de construcciones apropiados para que la gente permanezca ahí cerca del lugar de su trabajo y no sacarlos y irlos a llevar a lugares donde no están cómodos y donde van a tener que desplazarse para sus labores agrícolas. Por eso es que la municipalidad ha establecido y nosotros vamos a seguir con este plan. Hemos establecido diferentes proyectos dando los niveles de construcción en el cantón. Igualmente es fundamental establecer algo que ciertamente hemos adolecido una municipalidad desde un plan regulador que nos permita establecer en el futuro cuáles son las zonas donde se van a permitir las diferentes actividades de la población incluido el tema del riesgo. Y obviamente, definitivo, tenemos que seguir insistiéndole a la Comisión Nacional de Emergencia de que nos entregue el plan para la construcción de los diques tanto en Cortés, Palmar, las fincas, para la protección de la población civil. Esos diques son fundamentales. Muchísimas gracias, don Alberto, por su respuesta. Escucharemos la respuesta de don Jorge Gómez Fonseca, candidato a la Alcaldía Municipal por el Partido Integración Nacional. El asunto de la prevención es vital. Las inundaciones son unas cosas que estamos expuestos porque estamos en el área donde pasan los huracanes. A mí nadie me tiene que contar porque yo he vivido muchísimo tiempo en la finca y ha enfrentado adentro las inundaciones. Y efectivamente, nosotros tenemos que tener entrenada la Comisión Cantonal, la Comisión de Barrios, Distritos, en las áreas de inundación, y tenemos que tener equipada la Cruz Roja. Por eso hicimos un trabajo en Juve Sur equipando las comunidades, a los bomberos, porque también son parte de respuesta, y a las organizaciones como las asociaciones de desarrollo para que puedan en el tiempo inmediato tener una respuesta, porque nos esperamos hasta que la Comisión de Emergencia actúe. Nosotros tenemos que tener una respuesta inmediata dado del problema que se da. En la última, estábamos la gente arriba de los techos. Hubo acciones que hay que destacar aquí. El pueblo de Sierpe, qué manera. Se vinieron los boteros, se vinieron todos, y en el César también, a rescatar a la gente, iniciativa de ellos, con recursos de ellos, a rescatar a la gente y llevarlas a zonas seguras. Esta vez, nosotros tenemos que también educar, capacitar, tener a la gente que vive en las áreas de inundación propensas a que estén alertas de cualquier comunicado. La vez pasada, en esta última inundación, en Finca 8, donde vive mi familia, había una sirena, que cuando ya había un peligro que iba a salirse el río, porque el problema es cuando topa la marea alta, el río lo atopa y viene el agua hacia atrás. Entonces, sube los niveles de inundación. Y cuando el río afloja, como llamamos nosotros, es el peligro porque va con fuerza arrastrando todo, arrastrando cultivos, arrastrando diferentes situaciones. Entonces, es una cuestión permanente y tener los equipos y una capacidad de respuesta, pero inmediata. Después vendrá lo de la comisión, la ayuda que siempre ha dado y que ha sido eficiente. Muchísimas gracias, don Jorge, por su respuesta. Escucharemos la respuesta del candidato del Partido Republicano Social Cristiano, don Carlos Murillo Barrios. Adelante. A mí me parece que la respuesta a esa pregunta tiene dos connotaciones. Una de tipo estructural y otra de tipo no estructural. Precisamente, creo que nuestro cantón, nuestra municipalidad, camina por el sendero de la oscuridad de hace rato, en ese tema específicamente. Aquí, la columna vertebral, para poder mitigar el riesgo a desastre de esa naturaleza, tiene una connotación y es el punto al que debemos de atacar, que es el reordenamiento territorial. El poder tener un planteamiento en esa dirección viene a decir cómo vamos a ordenar la casa, que desde hace muchos años no lo tenemos, a pesar de haber obtenido fondos públicos y donaciones para tales efectos. Entonces, mientras no sepamos cómo organizar la parte agrícola, cómo organizar la parte de pesícula, cómo organizar toda la parte de producción del cantón y cómo organizar la parte urbano, territorial de nuestro cantón y cuáles son nuestras reservas biológicas, me parece que seguimos transitando en esa oscuridad. De manera que creemos que ese es un tema vertebral y nosotros lo tenemos dentro del plan de trabajo como nuestro segundo eje, vamos a conseguir los fondos necesarios para continuar ese plan de reordenamiento territorial que requiere el cantón en estas áreas que le he mencionado. Porque ahí ustedes, digamos, con el plan de reordenamiento territorial, marca la ruta. Marca la ruta no solamente para cuatro años, sino marca la ruta para 40, 50 años y demás. Mientras no tengamos eso, me parece que seguimos transitando en ese mar de oscuridad a la que hemos estado hasta hoy. Y eso nos ayudaría enormemente para poder mitigar los efectos de esos desastres naturales. Y la otra parte, cuando me refiero a un tema no estructural, es lo que ya la legislación costarricense establece, que lo establece a través de la Comisión Nacional de Emergencia, que es la institución especializada para tales efectos, apoyado por todos los comités sectoriales cantonales y una serie de comités a nivel de comunidades, a nivel de distritos, que vienen a alimentar todos los procesos ex post, y que vienen precisamente a garantizar el antes, durante y después de un desastre de esta naturaleza. Muchísimas gracias, don Carlos, por su respuesta. Escucharemos la intervención del candidato del Partido Nueva República, don José Castillo Calderón, en relación con el tema de gestión de riesgo de desastres. Sí, bueno, muchas gracias. Sabemos que estamos en un cantón donde hay muchas zonas en las que se presentan situaciones de este tipo. Podemos hablar de las fincas bananeras, lo que se conoció como las fincas bananeras, acá de Palmar Sur hasta Sierpe, que son lugares en los que se han presentado situaciones bastante difíciles. Hace un par de años estuvimos atendiendo a Nate, como ya lo han comentado los compañeros. Personalmente, a través de una organización no gubernamental, específicamente una iglesia, que es la del pueblo de Hoyacero, que es, por cierto, la comunidad donde yo radico, estuvimos colaborando con las personas que se encontraban en una situación bastante difícil y entonces pude vivir en carne propia la situación, las penurias que se viven ante un desastre natural de esta magnitud. Bueno, y recordamos otros más, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo creo que en este tema, como en otros temas que tienen que ver con nuestra sociedad y con el cuido y el trato a nuestra sociedad de una forma equitativa, de una forma justa, se tiene que decir que debe existir una forma de trabajar en prevención. A veces nuestras políticas, tanto cantonales como nacionales, son reactivas y nunca proactivas. Entonces, eso viene a dar con que los desastres naturales muchas veces nos toman un poco con las manos arriba. Entonces, es importante trabajar, por ejemplo, en el fortalecimiento de comités de emergencias comunales. Sé que en esta municipalidad, en ese sentido, y tengo que decirlo en honor a la verdad, tienen un elemento muy importante que va a las comunidades y organiza comités. Esa parte es encomiable y es digno de reconocer, pero esto tiene que fortalecerse aún más, un acercamiento aún mayor con nuestras comunidades. Otorgar responsablemente a los permisos de construcción, creo que es una forma paliativa, una forma bien preventiva de cuidar que no nos afecte mucho estas cosas. Dragados de ríos, canales, mejoramiento en caminos y reorganización de ciertos sectores de la población en los que se sabe que ya hay vulnerabilidad y creo que no es justo que estas personas sigan viviendo en esa condición, a riesgo de que año a año puedan verse en situaciones difíciles. Y después de ahí, fortalecer la relación con la Comisión Nacional de Emergencias. Creo que es muy, muy importante. Y, pues, ejecutar más expeditamente también los presupuestos. Entonces, es importantísimo porque la atención a las necesidades no puede esperar. Gracias. Muchísimas gracias, don José. Escuchamos así la intervención sobre la primer pregunta generadora por parte de las seis personas que aspiran a la Alcaldía Municipal del Cantón de Osa. Hago de conocimiento de los vecinos que se congregaron acá en el Centro Universitario de la UNED, en el Cantón de Osa, así como de quienes nos siguen a través de OndaUNED.com, Cable Sur, Colosal TV y Costa Ballena, que no solo tenemos la posibilidad de observar el debate, sino a través de redes sociales de interactuar. Les informo que dos preguntas serán seleccionadas a partir de la interacción. Gracias. 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 En el tema de participación y gobernanza, tenemos las siguientes estadísticas relevantes extraídas del Índice de Gestión Municipal. En cuanto a esto, tiene que se logra una calificación de 80.88 en los temas de planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, lo que nos revela que la municipalidad ha venido desarrollando algunas acciones relevantes en este ámbito. Adicionalmente cruzamos esta información con datos del índice de transparencia elaborado por la Defensoría de los Habitantes que ubica en 61 la puntuación de la municipalidad en cuanto a acceso a la información 13 en cuanto a rendición de cuentas, 32 en cuanto a participación ciudadana y 14 en relación con datos abiertos de gobierno que se refiere a toda aquella información que las instituciones públicas cuelgan a través fundamentalmente de sus páginas web En este sentido también si hacemos una observación de los índices de desarrollo social cantonal que tiene la región Brunca en particular observamos que el tema de participación ciudadana podría ser un importante vehículo para la promoción de la implicación de la ciudadanía en temas de gobierno local A partir de estos datos relevantes tanto elaborados por el índice de gestión municipal como los recabados por la Defensoría de los Habitantes así como datos que nos permiten observar la realidad regional nos permitimos formular la siguiente pregunta ¿Qué planteamiento tiene usted en el plan de gobierno para garantizar la participación ciudadana en los procesos de planificación, asignación y ejecución de recursos? Repetimos la pregunta ¿Qué planteamientos tiene usted en su plan de gobierno para garantizar la participación ciudadana en los procesos de planificación, asignación y ejecución de recursos? De acuerdo con lo conversado vamos a tratar de invertir en esta oportunidad el uso de la palabra En esta oportunidad será don José Castillo Calderón, candidato del partido Nueva República quien abrirá la respuesta correspondiente al tema de participación y gobernanza ciudadana Adelante Bueno en este sentido creo que la participación ciudadana como siempre lo digo como en todos los sentidos que tenga que ver con la gestión pública es sumamente importante porque siempre lo he dicho que los mejores ingenieros son nuestros pobladores nuestra gente Yo no podría pensar en ir a por ejemplo a piedras blancas y en algunas zonas que tienen problemas de inundaciones y no solicitar que sean los ciudadanos que me digan a dónde está el problema por dónde es que se les sale el agua y por dónde es que les llega el agua a las casas lo mismo la situación en las fincas bananeras que lo mencionamos lo mismo en los lugares como Draque que tiene partes irregulares en el relieve y entonces es necesario la participación de las personas, de los pobladores bueno se puede dar a nivel de liderazgo comunal como son las asociaciones de desarrollo se puede dar también a través de los comités de caminos y diferentes grupos de ciudadanos a los cuales es muy importante y necesario que se les preste atención se les pueda escuchar con seriedad y con respeto de manera que juntos se pueda trabajar en un plan bien estructurado, bien definido con muy responsable también de manera que podamos a partir de ahí de ese conocimiento en la práctica en las necesidades en las necesidades reales que tienen nuestras diferentes comunidades del Cantón de Osa se pueda entonces a partir de ahí tramitar los dineros de una forma más equitativa ¿verdad? porque la equidad y la justicia en esto es importante porque al fin y al cabo todos aportamos todos trabajamos y todos aportamos para que se nos atienda con ese nivel de seriedad y entonces al nosotros poder entrar en el conocimiento de esas necesidades reales pues entonces podemos ejecutar el presupuesto que dicho sea de paso en cuestión en atención a riesgos y a situaciones de emergencia y este tipo de cosas sé y conozco que hay suficiente dinero suficientes fondos y de esa manera poder llevar solución real a los problemas reales entonces en ese sentido esa sería mi propuesta acercarse lo más posible a la gente y de ahí entonces ejecutar con esa equidad que es tan importante muchas gracias muchísimas gracias a ustedes don José vamos a escuchar la respuesta o la propuesta más bien sobre el eje que tiene que ver con gobernanza y participación ciudadana que formule don Carlos Murillo Barrios él es el candidato por el partido republicano social cristiano creo que la respuesta a la pregunta es fundamental y determina digamos la esencia misma de la democracia es decir la participación ciudadana si se puede si se puede proyectar como el nivel de operación el nivel de de aceptación y el nivel donde se se nace digamos la esencia misma de los problemas este es ahí donde se recoge el sentir del pueblo si ese nivel no se toma en cuenta si ese nivel se obvia si ese nivel no participa dentro de la dentro de la elaboración misma de la planificación y aquí asignación de recursos pues precisamente vemos frustrado una acción que posteriormente se va a transmitir o posteriormente se va a dar a conocer en los niveles institucionales y en el nivel superior jerárquico porque precisamente no está correspondiendo digamos a la realidad de lo que se plantea en las diferentes comunidades aquí tengo los resultados del índice de gestión municipal del año 2017 recién recién salidos y precisamente si ustedes ven en ese cuadro una de las áreas de mayor este reto para la municipalidad de Osa es precisamente la participación ciudadana ustedes pueden valorar ahí el informe de la Contradoría General de la República donde dice que apenas tiene un 32.8 de un 100% eso dice precisamente de que nuestra municipalidad no está llevando a cabo una planificación una asignación de recursos de acuerdo a lo que plantea la ciudadanía en este cantón de manera que es evidente que el reto por mejorar aspectos de esta naturaleza está por por llegar está por hacerse y es uno de los planteamientos que haremos desde la Alcaldía Municipal dando una participación activa a todas las áreas de desarrollo de gestión institucional planificación y participación ciudadana gestión de desarrollo ambiental gestión de servicios económicos y gestión de servicios sociales me parece que esos ejes enmarcan verdaderamente una acción ascendente para poder ser justos en la participación planificación y en asignación de recursos que el municipio debe llevar adelante en todas las áreas verdad entonces desde ese punto de vista nos parece fundamental el poder tener ese concepto claro ascendente en todos los niveles a efecto de poder corresponder a satisfacer las necesidades del pueblo muchas gracias por su respuesta don Carlos vamos a escuchar la respuesta que formule el candidato del partido de integración nacional don Jorge Gómez Fonseca respecto del eje de gobernanza y participación ciudadana adelante don Jorge dos etapas para decirlo uno a nivel general que el poder legislativo se enfrasca en un montón de situaciones y no ejerce verdaderamente el control político el ejecutivo con un montón de instituciones con diferentes reglamentaciones hasta contradictorias y burocráticas que no responden en una forma debida y rápida las inquietudes y las necesidades de los ciudadanos el poder judicial enfrascado y desenfocado hoy día peleando por beneficios meramente de ellos nada más y si vamos al ámbito municipal vemos que no ha habido hay muchos vacíos legales para verdaderamente que los ciudadanos ejerzamos el derecho de corregir para que aquellas municipalidades y aquellos alcaldes vicealcaldes que no cumplen que no llegan a las soluciones de las necesidades de las personas siguen ahí y de per se para reelegirse las veces que quieran la municipalidad de San José la de nosotros tenemos dos periodos de regidor de don Alberto y tres de alcalde tiene 20 años de estar ahí y estamos con esos índices así entonces ¿cuál es el asunto de asignación de recursos? la ley de requisimiento ilícito dice que se debe llevar para que la gente que está en la municipalidad y en las instituciones verdaderamente pueda darle la participación a la gente levantar los presupuestos con la gente con el regidor con el síndico para que verdaderamente como decía el licenciado Castillo se haga una repartición equitativa se priorice porque no hay recursos ilimitados los recursos son limitados entonces hay que jerarquizar hay que planificar así hacer un plan integral que vaya solucionando los problemas inmediatos o más inmediatos de la población nosotros ahí vamos a actuar para que las organizaciones los comités llegar ahí para levantar los presupuestos desde las bases no de lo que le interesa al síndico al regidor o al alcalde muchísimas gracias por su respuesta don jorge escucharemos las propuestas en el ámbito de gobernanza y participación ciudadana que formula don alberto col de león él es el candidato por el partido liberación nacional muchas gracias es un tema fundamental para la vida política del cantón la participación de las personas en la toma de decisiones y la distribución de los recursos en la solución de los problemas son fundamentales es por eso que la municipalidad y mi persona como alcalde ha actuado siempre en apego a lo que establece la legislación en ese sentido hemos venido hemos llevado a la práctica la participación de toda la ciudadanía en la toma de decisiones sobre todo en el campo de la infraestructura de caminos tenemos una red de caminos y tenemos una red de comités de caminos y todas las organizaciones son invitadas a participar a través de las asambleas distritales de la priorización y del otorgamiento de los recursos para la solución pero hemos ido más allá nosotros hemos venido y no estamos satisfechos con todavía no es suficiente lo que se ha hecho hay mucho más por hacer ahorita planteamos bueno este año planteamos a través de las Naciones Unidas una iniciativa para crear el instrumento de la participación ciudadana es algo que ya no depende del alcalde el alcalde lo propuso y el consuelo municipal tiene que tomar la decisión ese va a ser un instrumento fundamental para que se regule la participación de los ciudadanos y además sea de carácter obligatorio la participación o la toma de decisiones con respecto a lo que se exprese y lo que se resuelva en estas asambleas de ciudadanos estuve viendo los resultados que se enfocaron aquí en el primer momento sobre el índice de gestión municipal la municipalidad en este la municipalidad de Bosa ha venido ascendiendo y tenemos una puntuación de un 80.88% se lo desearían la mayoría de las municipalidades de este país tener ese puntaje tan alto nosotros nosotros tenemos un índice de transparencia ocupando el 32.46 en el acceso a la información estamos en el puesto 61 ahí estamos mal y lo reconozco no hemos hecho lo correcto no hemos cacareado bien el huevo en la rendición de cuentas estamos entre las primeras municipalidades del país en el puesto número 13 en la participación ciudadana en el puesto 32 estamos por encima de más de 50 municipalidades de este país así que tenemos todavía todavía tenemos que mejorar en ese aspecto y en datos abiertos al gobierno estamos en el puesto número 4 yo no me siento satisfecho aún siento que podemos hacer mucho más y con las herramientas que hemos estado impulsando vamos a lograr que la participación de la ciudadanía sea más eficiente más efectiva y real gracias don Alberto por su intervención vamos a escuchar las propuestas en materia de gobernanza y participación ciudadana que propone valga la redundancia el partido alianza demócrata cristiana a través de su candidato don mainor en chiangulo bueno yo antes quiero decir que el señor alcalde está acá defendiéndose nadie lo está atacando me gustaría verlo hablar como candidato como alguien que se quiere reelegir una vez más porque está está tratando de mostrarnos a nosotros y a quienes nos están siguiendo lo que más o menos han hecho en tantos años y evidentemente sí coincido en una cosa se puede hacer más y es lo que queremos hacer nosotros ahora bien el plan estratégico de gobierno que nosotros desarrollamos incluye un capítulo de trabajo comunal si algo tiene el cantón de Osa es liderazgo gente que trabaja en las comunidades por eso nosotros incluimos la capacitación a nuestros líderes comunales a nuestras lideresas comunales queremos trabajar en conjunto con las ADIS con las asociaciones de desarrollo pero además queremos también llevar la municipalidad a la gente porque la municipalidad está al servicio de la gente y hay comunidades que están sumamente alejadas que pareciera que no pertenecen al cantón de Osa entonces nosotros queremos sacar la municipalidad y acercar la municipalidad allá aquellos lugares lejanos donde hay personas que requieren servicio donde tienen dificultades para salir donde tienen malos caminos ya que hizo mención el señor alcalde de los caminos que este pareciera que es lo único que han hecho en tantos años pero aún así nosotros hemos recorrido este cantón y hemos encontrado lugares de difícil acceso entonces a esa gente hay que llevarle acercarle la municipalidad para que hagan sugestiones no se vale que estas personas tengan que estar viniendo hasta acá nosotros inclusive fomentamos o planteamos en nuestro plan estratégico de gobierno la creación de ferias deportivas con carácter turístico porque una de las estrategias que estamos estableciendo es potenciar a este cantón como destino turístico si algo tiene Osa para desarrollar es el turismo y entonces nosotros planteamos actividades deportivas que se harían en conjunto con las asociaciones de desarrollo porque es algo que tenemos claro pero además nosotros planteamos planteamos habilitar una oficina que no existe hoy en la municipalidad para que una persona con experiencia con formación con capacidad atienda los temas comunales y se vayan resolviendo con inmediatez y no con la burocracia que se maneja hoy en día y lo demás es administrar con ética con eficiencia y con eficacia muchas gracias muchísimas gracias don Maynor por su intervención para cerrar el eje que corresponde al tema de gobernanza y participación ciudadana escucharemos las palabras de doña Carolina Herbera Alvarado ella es la candidata del partido Nueva Generación gracias el PNG tiene muy claro que el poder es del pueblo y para el pueblo y por ello nos hemos tomado muy en serio lo que es la conformación de la estructura de nuestro plan de gobierno como a través del plan de trabajo de la conformación de los consejos de distrito de cada comunidad de este cantón el plan de trabajo nuestro viene construido desde las bases viene construido desde las comunidades son ellos los que propusieron el plan de trabajo que estamos dando a conocer el día de hoy no somos nosotros quienes vamos a decirle a una comunidad alejada que es lo que necesita es la misma comunidad la que establece sus prioridades en donde quiere gastar en donde necesita gastar su presupuesto y en que lo necesita gastar y eso es un ejercicio que han hecho los candidatos en la conformación de las papeletas el ejercicio consiste en elegir a los líderes adecuados a las lideresas adecuadas para conformar una papeleta de 73 personas esto es sumamente importante para la democracia ¿por qué? porque nos permite escoger a esas personas idóneas que queremos llevar a una municipalidad para que trabajen en el beneficio del cantón no para que trabajen en beneficio propio las políticas las leyes los reglamentos y todo esto por sí solo no tiene ningún sentido si las personas no lo ejecutan no podemos tampoco hablar de participación ciudadana sin acceso a la información y en nuestro cantón el acceso a la información está bastante limitado únicamente tenemos el 15% de la población con acceso a internet y tecnología si queremos lograr una municipalidad digital tenemos que abordar la brecha tecnológica que prácticamente divide los distritos en comunidades como Sábalo Chocuaco Punta Mala incluso hasta después de Cañabancal no tenemos ni siquiera señal telefónica entonces ¿cómo podemos hablar de que una persona se puede informar de lo que está ocurriendo en la municipalidad de cuáles son los proyectos de cuál es la información para accesar a ese tipo de proyectos eso impide la participación ciudadana y también la información al acceso de la ciudadanía de modo que no podemos ser exclusivos y hay que llevar la información hasta la ciudadanía ¿cómo propone el partido Nueva Generación esto? muy fácil sesionando por lo menos una vez al mes en alguno de los seis distritos del cantón vamos a llevar a la municipalidad a cada uno de los distritos que necesitan acceso a la información los reglamentos y las políticas no están mal lo que está mal es la falta de ejecución de las personas de las personas que muchas veces no se involucran en la manera que deberían hacerlo muchas gracias por su intervención doña Carolina agradecemos a los señores candidatos por sus respuestas en relación con el eje de gobernanza y participación ciudadana agradecemos también a los vecinos y vecinas que oportunamente han asistido al llamado de la UNED y se encuentran acá y nos acompañan en la sede del centro universitario de la UNED en OSA que han estado bastante activos acá los vemos en imagen haciendo víctores a los diversos candidatos y por sobre todo informándose y escuchando de las propuestas de cada uno de los candidatos así que les agradecemos a ellos por estar acá presentes y estar prestos y poniendo atención a las propuestas que los distintos partidos políticos generan sobre el futuro de su cantón igualmente a los vecinos a los oseños y a señas que nos acompañan de forma digital a través de OndaUNED.com a través también de Cable Sur de Colosal TV y de Costa Ballena además del Facebook Live del centro universitario de la UNED en OSA igualmente los invito a dar seguimiento a los chats que se están generando en torno a estas plataformas virtuales me informan por acá que ya llegamos casi a las 100 interacciones en el chat recuerdo también que dos de las preguntas que atenderán los candidatos en la próxima ronda que es preguntas particulares preguntas del público van a ser extraídas del chat así que muy importante que nos den seguimiento tanto presencialmente como a través de los medios que la tecnología posibilita llegamos a la tercera pregunta de las preguntas de las preguntas temáticas o los grandes ejes temáticos que hemos establecido para el debate del día de hoy es un eje temático sumamente trascendental porque es el que tiene que ver con desarrollo económico local esto nos recuerda la popular frase sin cacao no hay chocolate pueden haber muchas propuestas pero cómo vamos a reactivar la dinámica económica del cantón cómo vamos a generar los recursos para reversarlos en mejores servicios de calidad y oportunidad para los vecinos y vecinas de OSA para formular esta pregunta utilizamos algunas estadísticas por ejemplo el índice de competitividad cantonal que nos señala algunos elementos claves en relación con el desempeño o las posibilidades que tendría el cantón de insertarse en economía global vemos así como en la primera columna que hay una calificación en la posición número 47 que tiene que ver con el índice de competitividad cantonal está en medida en el año 2016 adicionalmente vemos en el tema económico la posición número 41 en el tema gobierno en la posición número 9 en el tema de infraestructura la posición número 43 lo que nos revela que deben de hacerse mejoras en esta área igualmente en el tema de clima organizacional se encuentra en la posición número 42 en el tema de clima laboral en la posición número 52 en el tema de innovación en la posición número 80 y en el tema de calidad de vida que es la que mejor puntúa la municipalidad en la posición número 20 también es importante destacar que el cantón está en una región que registra uno de los índices de desempleo más altos a nivel país estamos hablando para el año pasado de 13.62 tuvimos un desempleo en el 2017 de 10.6 y a nivel nacional se ha incrementado siendo la cifra en la región Brunca de 13.62 todas estas estadísticas están debidamente referenciadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las que tienen que ver con el índice de competitividad cantonal que corresponden al año 2016 son extraídas del Ministerio de Economía Industria y Comercio adicionalmente y en este tema de competitividad hicimos darle un rostro humano y un rostro de mujer ya vieron ustedes la gran cantidad de población femenina que tiene el cantón en ese sentido destacamos algunas estadísticas como el índice de potenciación del género que está con datos del 2014 el índice de desarrollo relativo al género que ubica al cantón en la posición número 21 y sobre todo estas otras estadísticas que tienen que ver con el ámbito social el número de madres solteras el porcentaje más bien de madres solteras a nivel cantonal que es del 14.29% el porcentaje de madres adolescentes medidas al año 2016 que se ubica en el 16.02% y la lamentable estadística que tiene que ver con la violencia doméstica que nos habla que al año 2016 hubo 93 casos de violencia doméstica en el cantón adicionalmente vemos la concurrencia de algunos delitos datos que recupilamos aparte con estadísticas del año 2017 se ubicaron 700 asaltos hurtos robos y tacha de vehículos un feminicidio en el 2018 tres homicidios dolosos en el año 2018 y cuatro violaciones o tentativas de violación en el año 2018 otro de los datos que tienen que ver con esta toda esta dinámica de empresas y de clima de negocios y de capacitación del recurso humano tiene que ver con el tema de educación en donde el cantón cuenta con una matrícula una tasa de matriculación en primaria de 3.324 niños 3.328 jóvenes en secundaria y el cantón cuenta además con un secudi que brinda este servicio a la población por último viendo todos estos datos que tienen que ver con factores económicos duros con la potenciación que tienen los ciudadanos a nivel educativo para participar de la economía y con el rostro humano que debemos de darle en temas de hacer la diferenciación de género y las posibilidades que tienen las mujeres de acceder al empleo y trabajo les formulamos la siguiente pregunta a los señores y señora candidatos a la alcaldía municipal del cantón ¿qué fuentes de empleo plantea para el cantón y por qué considera que son las mejores fuentes la pregunta tiene dos partes ¿qué fuentes de empleo plantea para el cantón o cuáles iniciativas creen ustedes que pueden generar empleo a nivel cantonal y desde otra perspectiva por qué considera que es esa área la más dinámica de la economía o la que podría generar mayor empleo de acuerdo con las normas y las pautas acordadas previo al debate vamos a ir a la mitad de la mesa y en este caso va a iniciar con su respuesta el candidato del partido liberación nacional don alberto col de león muchas gracias me da mucho gusto por expresarme sobre este tema definitivo que sin sin cacao no hay chocolate si no tenemos recursos tanto en la comunidad como en el cantón como en la municipalidad podríamos aquí llenar esto de papeles y de propuestas y ideas pero si no hay plata no hay nada nada que hacer en eso la municipalidad que yo represento en este momento y del cual pues asumo su representación puedo decirlo con 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 mucha base de que hemos hecho lo que corresponde a tener los recursos o sea ha aumentado la municipalidad ha aumentado la cantidad de recursos y puede dar respuesta hay algunas ideas que no se pueden ejecutar por falta de plata pero la gran mayoría depende exclusivamente de cómo podemos nosotros mejorar la situación fundamental que tiene este cantón que es el desempleo el desempleo es quizás la madre de todos los males que tiene nuestra población y principalmente los oseños nosotros tenemos una riqueza natural envidiable tenemos las condiciones apropiadas para seguir aumentando el emprendedurismo cómo podemos ayudar más a nuestros artesanos cómo podemos ayudar más a los piangüeros cómo podemos seguir por la senda del turismo ecológico cómo podemos manejar de tal manera que esa riqueza arqueológica y natural que Dios nos dio lo podamos utilizar ese es quizás el eje fundamental de la propuesta nuestra generar empleo es la respuesta que nosotros tenemos para transformar este cantón en los próximos años la municipalidad ya funciona la municipalidad está en la mayor disposición de avanzar con la población para que esto camine pero la generación de empleo y recientemente en la discusión de la generación de empleo nos encontramos con una disyuntiva nos castigan por tener una riqueza natural y una riqueza arqueológica que hemos revalorado y que hemos puesto en relieve a nivel mundial nos castigan porque nos revisan absolutamente todo para poder aquí traer empresas que vengan a generar trabajo y ahí nosotros vamos a defender el derecho al trabajo que tiene la población de este cantón y vamos a defender que las actividades agrícolas las actividades agroindustriales se establezcan en este cantón y no nos hagan a un lado donde no nos permiten desarrollar la oportunidad y el derecho de trabajo que tiene nuestra gente vamos en esa misma línea y vamos a defender la riqueza natural vamos a defender la sostenibilidad pero vamos a permitir que aquí vengan las empresas que vengan a generar empleo a todos los sueños muchísimas gracias don Alberto por su respuesta vamos a escuchar seguidamente la respuesta en el tema del eje desarrollo económico local del candidato del partido integración nacional don Jorge Gómez Fonseca gracias la generación de empleo radica en muchas cosas acabo de estar en un foro ahí en Senecop y el director regional del MAC decía que uno de los problemas graves es la tenencia de la tierra en el sector de la finca donde se puede producir porque hay 7000 hectáreas que tiene un canal de riego por impulsión podemos desarrollar cualquier cantidad de microempresarios y buscarles ordenadamente una función ¿para qué? para que puedan exportar porque nosotros somos muy buenos productores pero también tenemos falencias en lo que es los canales de comercialización y siempre nos agarran dos intermediarios que son los que hacen la ganancia vamos a defender que empresas también grandes en tierras que fueron de vocación agrícola no están destruyendo ni se planea a nadie destruir y ni nosotros vamos a permitir que destruyan que ya lo hicimos en banano ¿cuánto nos costó y esa pelea fue grande? volver a rehabilitar el banano y después pasó lo que todos sabemos pero yo estaba inmerso en esas cosas sé perfectamente que nosotros si solucionamos el asunto de tenencia de la tierra hacemos apoyo a los emprendimientos y creamos los planes reguladores porque la municipalidad no es un empleador la municipalidad tiene que ser un facilitador a todos los emprendimientos a todas las cosas que vengan a crear riqueza y casi siempre es el lucro lo que ha movido el mundo eso nadie lo puede negar entonces cuando vienen empresas tienen que ser rentables pero también hoy día gracias a Dios en los países grandes nadie vende si no cuida el ambiente si no cuida a los trabajadores y esas empresas grandes que como por ejemplo Pindeco va a venir si Dios quiere no crean que esos son aprendices ellos saben y tienen el interés de que su producto sea vendido en los mercados europeos y en los mercados en el mercado americano no puede ser que nosotros nos opongamos a esas cosas pero ataquemos también lo nuestro la tenencia de la tierra y hagamos los planes reguladores demos seguridad jurídica a los inversionistas y nosotros nos disparamos de vista viene el tren que va a la frontera la gran posibilidad de poder desde ahí mandar por Panamá cualquier cantidad de cosas que produzcamos nosotros muchísimas gracias don Jorge por su respuesta escucharemos la respuesta del candidato del partido republicano social cristiano don Carlos Murillo Barrios adelante efectivamente el tema de empleo es una de las caras tristes es una de las caras tristes que tiene este cantón junto con la pobreza que existe más bien me parece que los datos que nos acaban de decir son muy conservadores de 100 personas que hayan 14 personas desocupadas y un 37% de familias en estado de pobreza son los dos indicadores más tristes de nuestro cantón pero aquí tenemos que entrarle fuerte a otro tema gerencial desde la municipalidad tenemos que ser muy eficientes tenemos que gerenciar efectivamente una condición diferente en el manejo de los recursos veía un informe de la Contradoría General de la República calientito muy muy fresquito verdad y me refiero al me refiero al al informe de FOE DLIF 08 2018 que viene saliendo en donde dice que la municipalidad tiene alrededor de 2.926 millones de colones que representa un 59% de fondos principalmente del IBI sin cobrar es decir si vemos esos resultados más otros de tributos que deben de ser recaudados eficientemente pues no es posible tener una política clara en el sentido del empleo para eso nosotros nos proponemos llevar un proceso efectivo de recaudación de de los impuestos y más aún de esa cantidad de 2.900 y pico de millones de colones dice el informe de la Contradoría General de República que hay 30 millones de colones ya prescritos y 800 millones óigase bien 800 millones de colones a punto de perderse entonces en una condición de esa naturaleza nuestra corporación municipal no podrá tener clara la ruta de plantear un tema de solución al tema de empleo nosotros vamos fuertemente a plantear una ruta en el sentido de la producción en el tema de encadenamiento productivo de pymes en el tema de tuismo a través también de la creación de un centro internacional para darle oportunidad a nuestros jóvenes en la parte de la biodiversidad y planteamos como ejes cuatro efectos para el empleo la creación de un centro de valor agregado el poder muchísimas gracias don Carlos por su intervención gracias don Carlos escucharemos las propuestas en materia de desarrollo económico local que formula don José Castillo Calderón del partido nueva república bueno muchas gracias bueno las fuentes de empleo es sumamente importante para nuestro cantón para nuestras comunidades y es un tema que definitivamente debe ser tratado con mucha seriedad bueno como bien se sabe la municipalidad así como tal no es generadora de empleo sino pues facilitadora para que estos procesos se den y la economía de nuestras familias puedan mejorar por eso no se puede hablar de una sola cosa o de una sola opción sino que tenemos que hablar de varias cosas y entre esas pues yo creo que en lo que somos fuertes debemos de fortalecerlo aún más y es el tema del turismo porque en OSA se ha creado la cultura de hablar de turismo únicamente cuando se habla de playa y si usted quiere ser una persona que produce en el sector turístico debe de vivir cerca de la playa o al frente de la playa y esto no puede ser así o sea estamos desperdiciando un porcentaje enorme de nuestro territorio y la belleza escénica que tiene el cantón de OSA porque falta el impulso falta el impulso definitivamente de parte de la municipalidad y de parte también por supuesto de lo que es las cámaras de turismo falta un poco de voluntad en estos asuntos y yo personalmente como si Dios me permite llegar a ser alcalde de este de este bello cantón seré uno de los grandes impulsores y eso lo digo de verdad con todo mi corazón de los grandes impulsores de ese turismo rural ese turismo en las comunidades aprovechando las vistas preciosas que tenemos por ejemplo como en la comunidad de Sinaí en la comunidad de Hoyacero arriba San Gabriel Zapote Alto etcétera un sinfín de lugares donde usted subió 300 metros sobre el nivel del mar y usted tiene vistas impresionantes tiene personas que producen pequeñas huertas pequeñas cosas en las que pueden también generar mucho dinero y que es de bendición y de sustento para las familias después obviamente el tema de la agricultura es importantísimo los agricultores debemos de crearles oportunidades de producción y a la vez mercado para esos productos de una forma seria después apoyar los emprendimientos en todas sus formas creándoles puentes para el desarrollo para el financiamiento a través de la banca nacional y otros órganos del estado y también por supuesto hay que tratar el tema de la apertura a empresas grandes en las que ellos vengan a ingresar al cantón a dar empleo formal que es tan importante para las familias pero de una forma bien controlada bien consensuada bien responsable porque de otra forma pues sería quizás llegar a dañar a nuestro cantón gracias muchísimas gracias don José por su intervención vamos a escuchar las propuestas en este eje de desarrollo económico local de la candidata Carolina Herbera Alvarado quien es postulada por el partido Nueva Generación muchísimas gracias el cantón tiene un enorme potencial de desarrollo y de crecimiento económico pero tiene un índice de competitividad altamente baja bueno seamos claros la municipalidad por sí misma no puede generar empleo sin embargo se convierte en un caldo de cultivo adecuado para que haga que esta inversión del sector privado y hasta el sector público crezca qué es la propuesta del PNG en el sentido de generación de empleos bueno como lo decía el candidato del partido de integración nacional la principal limitante que tenemos para generar empleo y para generar bienestar económico es la titulación de tierra si no tenemos acceso a ser dueños de nuestra propia tierra pues cómo vamos a crecer económicamente planteamos también un plan estratégico sobre turismo que se sepa que el turismo tiene un potencial enorme de crecer sin embargo no tenemos una estrategia ideada y planteada de crecimiento donde tengamos una estadística base estamos aquí y donde creemos un aumento gradual y queremos estar allá eso es un plan estratégico que debe montar el sector turismo para saber qué tiene de oferta cuál es la demanda y hasta dónde puede llegar esto se debe plantear desde la municipalidad en conjunto con las cámaras de turismo eso es lo que proponemos nosotros y tampoco podemos alejarnos de lo que es obras de inversión pública una eventual municipalidad del PNG específicamente las obras de inversión pública que necesitamos gestionar son tres puentes acueductos y muelles ¿por qué? porque necesitamos movilidad porque necesitamos acceso porque necesitamos que las carreteras y el asfalto lleguen a lugares turísticos como Draque como Sierpe no podemos estar pensando que después del río de Sierpe estamos cruzando como si fuéramos a otro lado completamente del Cantón un lugar donde no hay accesos después el tipo de mano de obra como decía la pregunta ¿cuál es la falencia que tenemos o cuál es más bien la mayor cantidad de desempleo que tenemos y en qué sector el desempleo se concentra básicamente en mano de obra no calificada y mano de obra semi calificada entonces por eso en este sentido el PNG está de acuerdo en general cualquier tipo de actividad que genere empleo siempre y cuando seamos muy vigilantes de todos los daños ambientales que eventualmente podrían ser eso es ser responsable nosotros debemos ver las oportunidades como o más bien las debilidades y fortalecerlas crecer a través de esto y no necesariamente estancarnos me preocupan las políticas de género porque han estado prácticamente empolvadas hay una del 2017 2018 que necesita ser puesta en conocimiento de la población y en ejecución para que las mujeres estemos empoderadas y tengamos acceso a tecnología y a recursos gracias Muchísimas gracias doña Carolina Finalmente para cerrar este eje de preguntas temáticas vamos a escuchar la intervención de Don Maynor Anchí Angulo candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana Bueno muchas gracias me alegra mucho darme cuenta de que somos el único equipo que tiene definida una estrategia para generar empleo en el Cantón de Osa según los datos que me suministró el INEC el desempleo en Osa ronda el 47% y si alguien puede hablar con propiedad de defensa al trabajo es Maynor Anchía esa es mi esencia es la mayor motivación por la cual presentamos nuestro nombre a la población de Osa que planteamos nosotros potenciar el turismo Osa es un Cantón con un potencial único en este país en materia de biodiversidad Osa tiene una posición geográfica privilegiada Osa tiene playas y montañas nosotros planteamos que Osa se convierta en destino turístico planteamos también apoyar el turismo rural traer a Osa inversión mediante la implementación de una zona franca agroindustrial partiendo de que Osa basa su economía en turismo comercio y agroindustria entonces una zona franca agroindustrial es posible y eso generaría un empleo sano un empleo de calidad generar inversión pública privada habilitar el parque nacional de piedras blancas un parque que está ahí que no tiene ninguna utilidad enlazar todos los parques que tenemos en el Cantón de Osa que son muchos pero que no están produciendo lo que podrían producir también nosotros apostamos a generar ferias turísticas en coordinación como dije antes con las asociaciones de desarrollo con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa generar centros o establecer centros de acopio en el sector para el sector pesquero en la costa de nuestro bollo Cantón y por qué no pensar a futuro en que en Osa se instale una empresa atunera si tenemos gente que sabe trabajar en nuestros océanos en nuestros mares Osa puede y merece estar mejor nosotros tenemos ideas tenemos un plan estratégico integral objetivo en materia de generación de empleo yo sinceramente quiero cerrar este espacio diciendo que no sé cómo alguien ha estado 12 años dirigiendo nuestro Cantón sin tener una idea de cómo generar empleo muchas gracias por su intervención don Maynor con esto ponemos punto final a la etapa de preguntas generadoras en esta larga ronda hemos observado a través de tres minutos como los diversos candidatos y candidatas formulan en estos temas álgidos soluciones propuestas e iniciativas extraídas desde su programa de gobierno para los oseños y oseñas la universidad estatal a distancia consciente de que el desarrollo es integral y que existen diversas aristas del desarrollo que no sólo se subsumen en estos tres grandes ejes desarrolló hace aproximadamente un mes una serie de focus group de grupos en donde diversos líderes y lideresas a escala comunal desde asociaciones de desarrollo integral asadas grupos deportivos y demás participaron amena y proactivamente con nosotros y formularon cerca de 10 preguntas sobre diversos temas del desarrollo en esta etapa vamos a escuchar preguntas formuladas en 30 segundos y una corta respuesta de un minuto en temas puntuales de desarrollo por parte de cada uno de los candidatos a la alcaldía municipal igualmente les invitamos a que sigan interactuando a través de redes sociales hace poco me informaban que hay aproximadamente 214 interacciones vamos a recordar que las dos preguntas finales van a ser extraídas de esta interacción que se está teniendo a través de redes sociales lo cual nos place dado que esta universidad desarrolla muchísimas de sus plataformas educativas bajo la modalidad en línea y esto nos demuestra que en buena medida buena cantidad de oseños y oseñas nos acompañan no solo en esta sede sino a través de redes sociales y también a través de las diversas plataformas en donde este debate está siendo transmitido a través de OndaUnet.com Cable Sur Colosal TV Costa Ballena y el Facebook Live del Centro Universitario de OSA vamos a iniciar entonces con esa etapa de preguntas rápidas vamos a respetar el orden de la rifa original y posteriormente nos vamos a ir corriendo de uno en un espacio en cada una de las preguntas la primera pregunta en estos temas claves que fueron identificados tiene que ver con el tema de inversión pública vamos a escuchar la pregunta que dice lo siguiente en el tema de inversión pública posee un plan o propuestas para atender condiciones de red vial agua potable infraestructura para la educación infraestructura para atención médica y titulación de tierras repito la pregunta en materia de inversión pública que es esa pregunta de medio minuto posee un plan o propuestas para atender condiciones de red vial agua potable infraestructura para la educación infraestructura para la atención médica o titulación de tierras por el término de un minuto vamos a escuchar la respuesta en el tema de infraestructura vial de la candidata carolina el ver alvarado del partido nueva generación corre tiempo claro que sí nosotros tenemos un plan de desarrollo de la red vial específicamente por distrito cada uno de los distritos nos ha presentado sus necesidades específicas por ejemplo tenemos para finca 5 lo que es el puente lo que es el asfaltado para draque también existe muchos puentes el asfaltado también el acceso tenemos también en pueblo nuevo accesos asfaltado de calle los montoya en dominical y puedo también decirles que hemos tratado de gestionar o la idea nuestra es la colocación de varios puentes incluso es uno uno que representan unos que representan un reto son aquellos puentes puentes de hamaca que cruzan el río terraba ese es uno de los retos más grandes que tenemos y es una idea del png muchísimas gracias doña carolina por su respuesta vamos a escuchar la respuesta en este tema de infraestructura de don mainor anchi angulo candidato del partido alianza demócrata cristiana por el término de un minuto si bueno indudablemente es un tema importante la municipalidad está recibiendo en promedio entre 8 mil y 9 mil millones de colones para atender la situación de red vial cantonal es un tema que es competencia y que está en la ley general de caminos nosotros planteamos hacer un trabajo de revisión de establecimiento de prioridades y esto pasa primero por aquellas comunidades que no tienen acceso pasa por mejorar el tema de puentes de alcantarillado que hay muchas comunidades muchísimas comunidades que en este momento no cuentan con un paso seguro es increíble que han pasado más de 30 años y hay comunidades que todavía no tienen un lugar seguro para cruzar de un lado a otro y se ven constantemente entonces aisladas con cualquier situación que se dé con las condiciones climáticas muchas gracias don Maynor vamos a escuchar la intervención de don Alberto Col de León del partido de liberación nacional desde hace muchos años la municipalidad ha venido implementando la participación de las personas y eso nos permitió hacer un plan quinquenal ese plan quinquenal establece una serie de obra pública en la que la participación de las organizaciones las asociaciones de desarrollo y los ciudadanos han ido planteando las necesidades las conocemos sabemos cuáles son las necesidades pero con este dato que acabo de escuchar que me parece descabellado 8 mil millones jamás eso no es cierto la municipalidad de Osa y para aclararlo lo que recibe en su presupuesto anualmente para la solución de este problema son 2 mil 400 millones de colones ciertamente cualquiera que sea alcalde quisiera tener esa cantidad de plata para resolver estos problemas yo había planteado y seguiré planteando y lo voy a volver a plantear y depende del consejo municipal un empréstito para faltar la totalidad de las calles de este cantón necesitamos 10 mil millones y con eso dejamos de botar la plata muchísimas gracias don Alberto vamos a escuchar la respuesta en el tema de infraestructura pública que genera el candidato del partido integración nacional don Jorge Gómez Fonseca adelante la infraestructura pública es urgente hay muchísima necesidad de eso y tenemos que priorizar y nosotros tenemos un plan de mejorar la infraestructura estratégica la infraestructura estratégica para sacar la producción para el apoyo al turismo que es una fortaleza nuestra entonces con los recursos que podamos hacer y con convenios como Conavi platas de Judesur de donde sea para que nosotros mejoremos nosotros tenemos una concesión y no tenemos un quebrador para mejorar la calidad de los materiales como hace Zambito y ha mejorado mucho y ha cubierto mucha área nosotros le damos el material la emulsión como dije la vez pasada para que nos vendan material caro y eso nos cuesta avanzar en lo que es infraestructura pública muchas gracias don Jorge escucharemos la respuesta del candidato del partido republicano social cristiano don Carlos Murillo Barrios el tema de inversión pública municipal está respaldado a través de dos artículos constitucionales uno es el 179 y el 180 y la ley 8801 que respaldan precisamente el marco jurídico por el cual el alcalde de un cantón es el responsable es el el que el que tiene la responsabilidad de dirigir la ola pública en todas las áreas correspondientes y es ahí a través de los centros cantonales institucionales donde él debe de llevar digamos la voz cantante para que en todas las áreas correspondientes esa sea de infraestructura pública o de infraestructura comunal pueda ejecutarla de acuerdo a las necesidades que la misma población determine para los efectos correspondientes muchas gracias don carlos y finalmente para cerrar esas preguntas esa pregunta relacionada con infraestructura vamos a escuchar al candidato de nueva república don jose castillo calderón si en este sentido si es muy importante asegurar el acceso a las personas a las familias de las diversas comunidades que tenemos en nuestro cantón es justamente uno de los puntos que yo personalmente he querido trabajar quiero trabajar en un eventual gobierno municipal porque esa gestión debe hacerse de una forma óptica óptima perdón equitativa y muy responsable encontramos una gran desigualdad entre los centros de población en un cantón como es Sosa por ejemplo basta con llegar a Ollacero San Gabriel arriba donde encontramos esa comunidad totalmente aislada y así por el estilo un montón de lugares como es el distrito Draque con situaciones serias y entonces es importante que eso sea tratado inmediatamente con seriedad y con equidad y principalmente a la hora de dar licitaciones y de gestionar licitaciones que sean bien revisadas Muchísimas gracias por su intervención Vamos a saltar a otro de los temas que fueron formulados en estas sesiones de Focus Group y tiene que ver con el tema de deporte y recreación La pregunta dice lo siguiente ¿Cómo intervendría para garantizar el uso y distribución correcta de los recursos para el deporte de manera que ésta sea equitativa? Repito la pregunta ¿Cómo intervendría para garantizar el uso y distribución correcta de los recursos para el deporte? De manera que ésta sea equitativa En este caso va a responder en primera instancia el candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana Don Maynor Anchi Angulo Trabajar en conjunto con los comités cantonales de deporte hacer una integración El deporte es la primera línea de prevención y ese es un tema que es gravísimo en el cantón de Osa Hay una situación inclusive que está conociéndose en la sede judicial por presuntos malos manejos irregularidades No hay equidad efectivamente en la distribución de recursos Nosotros planteamos que los recursos se distribuyan equitativamente con un plan integral en materia deportiva que fue elaborado por el profesor Roy Vargas Zamora No se vale que el comité cantonal de deportes a una sola persona le haya facturado 63% de los 100 millones que facturó el comité cantonal de deportes Muchísimas gracias Don Maynor Escucharemos la respuesta de Don Alberto Col de León candidato alcalde del partido de liberación nacional Continuaremos con esta curva ascendente que hemos traído en OSA Si la municipalidad no aporta los recursos suficientes a un comité cantonal de deportes todo lo demás son puros sueños y son papeles La municipalidad ha venido aportando los recursos año a año y hemos respetado absolutamente cada una de las propuestas que realiza el comité cantonal de deportes y ellos serán responsables de sus actos y además tendrán que cumplir con el objetivo de participar la mayor cantidad de atletas dentro de sus planes en eso nosotros somos respetuosos y no creo que ningún alcalde llegue ahí a imponerle medidas a los atletas de cómo deben utilizarse los recursos Hemos apoyado el atletismo hemos apoyado el fútbol y seguiremos apoyando otras disciplinas necesarias a través de los recursos que la municipalidad aporta al comité cantonal de deportes muchas gracias don Alberto hay que aumentarlo mucho más vamos a escuchar la respuesta del candidato del partido integración nacional don Jorge Gómez Fonseca aló sí definitivamente el deporte es algo vital para la juventud y para prevenir un montón de problemas hay que aumentar recursos porque con esa cantidad no se puede el profesor Roy sería ingrato que alguien que diga lo que ha hecho ahí con el tiempo que le limita el ministerio y a dónde nos ha llevado este no puede ser pero nosotros con el deporte podemos generar desarrollo y ir más allá de los juegos nacionales para que podamos tener convenios con otras entidades inclusive de afuera para que nos apoyen porque el profesor Roy no lo puede hacer todo y hay gente que con amor con Aínco lo hacen otra gente pero necesitan ese roce ese apoyo como se hizo con Juve Sur la vez pasada muchísimas gracias por su intervención don Jorge escucharemos la respuesta en el tema de deportes del candidato del partido republicano social cristiano don Carlos Murillo Barrios es uno de los ejes fundamentales que tenemos en nuestro plan de gobierno creemos que OSA es un es un reservorio de talento en todas las disciplinas tenemos una serie de disciplinas que van desde el fútbol atletismo música etcétera que se ha demostrado vale la pena poder tirarle las cuerdas necesarias para que esa juventud además de explotar ese talento también poder combatir uno de los flagelos del siglo XXI como son el narcotráfico y el tema de las drogas en ese sentido nosotros nos hemos propuesto reactivar una serie de espacios públicos abandonados que se encuentran en el cantón y para ello me propongo desde la alcaldía asignar un 6% del presupuesto municipal al comité de deportes muchísimas gracias don Carlos vamos a escuchar la respuesta en el tema de deportes y recreación del candidato José Castillo Calderón del partido nueva república si definitivamente el deporte es es importante para el buen desarrollo de una sociedad y en ese sentido en un evento del gobierno municipal trataremos procuraremos de dar apoyo a todas las disciplinas deportivas porque no solamente es fútbol sabemos que hay mucho más después hay que pensar seriamente en la creación de un sitio digno para que se desarrolle el deporte en las diferentes disciplinas apoyo y vigilancia a los comités comunales de deportes es importante a las comunidades y también pensamos que el deporte debe ser visto como un generador de bienestar social esto es muy importante el deporte no debe ser visto únicamente como una disciplina donde alguien va a generar recursos económicos o algún tipo de situación de esta clase sino más más allá o sea más profundo el bienestar que trae a un joven a una familia y a una sociedad lo que es el buen desempeño deportivo muchísimas gracias don José para cerrar esta ronda de preguntas relacionadas con deporte y recreación escucharemos la intervención de Carolina Herrera Alvarado candidata del partido Nueva Generación pregunta ¿cómo hacer para que los recursos sean equitativos en la ejecución en los comités de deportes? bueno hay una gran diferencia en lo que es equidad e igualdad obviamente que equidad es dar aquello que cada distrito necesita hay distritos con más necesidades sin embargo se les da muy parejo a todos pero siempre y cuando carecen de planificación adecuada ¿qué es lo que pasa? que muchas veces obviamos los principios básicos de administración se necesita una persona que tenga conocimiento en administración para que haga una aplicación adecuada de una planeación y ejecución de los recursos los recursos no es posible que se gasten en seis meses y en los otros seis meses no tengamos un cinco para ejecutar ninguna obra no es posible necesitamos fiscalización y acompañamiento de la administración en la ejecución de este tipo de obras muchísimas gracias por su intervención vamos a atender la primera pregunta que fue formulada vía web y que nos ingresa acá por medios electrónicos la pregunta es formulada por don Cristian David Herrera Cerdas vecino del Cantón quien nos señala ¿por qué si el MAC exonera del pago de impuestos a los agricultores bajo la modalidad de producción orgánica ¿por qué no se le subsidia a las familias para que produzcan en las tierras en las que quieren poner piñeras? repito la pregunta ¿por qué si el MAC exonera del pago de impuestos a los agricultores bajo la modalidad de producción orgánica ¿por qué no se le subsidia a las familias para que produzcan en las tierras en las que quieren poner piñeras? de acuerdo con el orden preestablecido en esta ronda nos corremos un espacio más y el primer candidato en responder sería don Alberto Col de León candidato del partido liberación nacional hasta por un minuto pienso que la pregunta está mal planteada en el sentido de que desconoce quién la hace que aquí en este país hay propiedad privada la propiedad privada se respeta y no podríamos cualquiera de nosotros o el mismo gobierno ir a imponer que se le quite la tierra a determinado dueño para que se utilice en agricultura orgánica lo que sí estoy de acuerdo es que sí debemos impulsar la agricultura orgánica incluida la piña incluido el banano incluido toda la actividad este cantón es un cantón rico en biodiversidad es rico en ecología y debemos hacer el esfuerzo mayor para diferenciarnos del resto del país en una producción orgánica de primer orden ponerle un sello verde o un sello de la municipalidad que diga que este producto es un producto netamente oseño que está ligado directamente a la sostenibilidad muchísimas gracias don Alberto escuchamos la respuesta del candidato del partido integración nacional don Jorge Gómez Fonseca si efectivamente nosotros podemos producir mucha 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 variedad de productos orgánicos con prácticas amigables con el ambiente y las tierras que están proyectando como dice don Alberto es una situación de una inversión privada porque ellos son los que están hablando de hacer esa inversión pero como dije anteriormente esa gente no vacila no experimenta son profesionales ellos van a hacer toda una producción en función de buenas prácticas agrícolas porque saben que eso les va a rentar más y les van a dar otro precio diferenciado en los mercados internacionales nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y ver cómo nos ligamos para encadenar lo que podamos mandar de nuestros productores locales gracias don Jorge escuchamos la respuesta de don Carlos Murillo Barrios candidato del partido republicano social cristiano para dar esta respuesta tácita a la pregunta del señor sobre la exoneración piñera bueno es muy sencilla la ley está creada para el pequeño y mediano productor no para la gran empresa gracias don Carlos por su respuesta continuamos en el orden con la respuesta de don José Castillo Calderón del partido nueva república si en cuanto a lo que es la entrega de parcelas o de territorios con título de propiedad hacia la ciudadanía pues ya se se vivió hace muchos años inclusive antes de mi existencia y pues en algunas ocasiones fue tratado con irresponsabilidad por parte de aquellas personas sin embargo creo que todavía actualmente puede ser una buena estrategia para que las personas tengan su propiedad y puedan tener también su propia producción creo que sí hay que impulsar fuertemente el tema de la titulación de tierras en las zonas donde no lo hay para poder que esas personas puedan arrancar e impulsar verdaderamente es una necesidad pero enorme que tenemos en varias familias en diferentes zonas de nuestro cantón y pues sí si bien es cierto existe la figura jurídica de la expropiación pero en este caso creo que sería más grave la medicina que la misma enfermedad entonces mejor creo que debemos de seguir adelante gracias don José escuchamos la respuesta de la candidata del partido nueva generación doña Carolina Herrera Alvarado a reponer el tiempo doña Carolina no se preocupe minuto y arrancamos con doña Carolina adelante efectivamente como abogada conozco muy bien la ley y la propiedad privada se respeta no podemos llegar de la noche a la mañana pues a expropiar una propiedad como lo es Hacienda Doña Victoria un bien privado sin embargo la parte de la exoneración pues es una medida muy buena para lo que es implementar el resto de propiedades que están en las fincas en manos de los pequeños productores el único detalle es que estos productores necesitan antes de empezar a producir en modo orgánico la titulación de tierra para que puedan pues sembrar esos cultivos y acceder a las exoneraciones pues obviamente sin propiedad no puede haber producción gracias gracias doña Carolina finalmente y para cerrar esta ronda de preguntas escucharemos las palabras de Omayno Aranchiangulo del partido Alianza Democrata Cristiana si bueno creo haber entendido la pregunta debo decir que si la interpreté lo que está planteando este ciudadano es que se pueda aplicar la exoneración de impuestos a personas agricultoras que puedan producir de manera orgánica eso fue lo que yo entendí de la pregunta y me parece totalmente atinado claro habría que enlazarlo con un proceso de negociación con el INDER a efectos de otorgar titulación de tierras a las personas parceleras que están ubicadas en las fincas de Palmar Sur y en otras áreas del Cantón de Osa pero si yo entendí bien la pregunta me parece que tiene razón el Oseño que está participando muchísimas gracias por su intervención agradecemos a los señores candidatos por las respuestas en este eje igualmente a los vecinos y vecinas que continúan formulando preguntas e interactuando a través del chat me informan que la cifra crece y crece que ya son más de 300 interacciones y comentarios los que tenemos vía chat vamos a realizar otra pregunta sobre un eje temático importante que salió de los focus group en este caso tiene que ver con el tema de entretenimiento y cultura la pregunta concretamente dice es bastante puntual que proyectos o programas plantea en su programa de gobierno para fortalecer la inversión en cultura que proyectos o programas plantea en su plan de gobierno para fortalecer la inversión en cultura de acuerdo con lo establecido en esta oportunidad la primera persona en hacer uso de la palabra para responder será don jorge gómez fonseca del partido integración nacional por un término de un minuto adelante sí en la inversión que nosotros tenemos es hacer las escuelas de música yo lo veo en Nicoya en Nicoya en las noches por las tardes los domingos los jóvenes porque había mi mamá y yo yo viajo mucho desde la local de la alcaldía ahí hay un salón donde se hace entrenamiento de instructores del cinem en música que tienen tres bandas me dijo el alcalde que tenía 350 millones me enseñó una bodega nosotros vamos a trabajar en eso invertir en la cultura para tener escuelas de arte escuelas de danza para que podamos nosotros traer los turistas que están presos ahí en las noches a actividades que podamos desarrollar pero tenemos que capacitar los jóvenes y los niños para eso muchas gracias don Jorge escucharemos la respuesta de don Carlos Murillo Barrios él es el candidato del partido republicano social cristiano en ese sentido nuestra propuesta de gobierno está dirigido a fortalecer digamos todas las áreas de cultura de nuestro cantón estamos trabajando intensamente para tratar de terminar una semana cultural en todo el cantón precisamente donde se se lleven a cabo todos los aspectos que tienen que ver con cultura y poder enlazar o poder gestionar con el CINEMEN por ejemplo que pertenece al ministerio de cultura juventud y deporte presupuesto correspondiente para financiar actividades de esta naturaleza la creación de la escuela de música y financiamiento también contar con presupuesto municipal y muy recientemente también existe la posibilidad que el INCOP también ha financiado proyectos de esta naturaleza gracias don Carlos escuchamos la respuesta del partido nueva república la figura de su candidato don José Castillo Calderón si efectivamente bueno yo represento justamente el partido nueva república que es un partido que que profesa que la reestructuración de una sociedad debe ser necesariamente desde el punto de vista de valores de insertarle o inyectarle los valores positivos a la sociedad como tal a las familias a la juventud a los diferentes grupos que tenemos en nuestra sociedad niñez juventud matrimonios etcétera y entonces definitivamente hemos pensado seriamente en implementar programas en los que podamos impulsar el teatro es una es algo muy lindo y no lo tenemos aquí definitivamente no lo tenemos el teatro la práctica de profesional de danza de ballet etcétera un montón de prácticas que son saludables que son buenas que son positivas y que definitivamente no se han implementado para y es un buen modo de paliar muchas circunstancias negativas en nuestra sociedad gracias don José escuchamos la respuesta de doña Carolina Herrera Alvarado del partido nueva generación muchas gracias a nivel nacional las municipalidades invierten poco menos del 3% en cultura nuestra municipalidad únicamente invierte el 0.7% en cultura entonces quiere decir que nosotros estamos mucho más rezagados el partido nueva generación plantea una creación o más bien continuar con la apertura de casas de la cultura donde se dé acceso a cursos de teatro danza música también planteamos la preservación de las estructuras patrimonio de la ciudad como lo es Palmar Sur Ciudad Cortés tienen estructuras emblemáticas que pertenecieron a la bananera y deben de ser restauradas para gloria y brillo de nuestra ciudad también queremos hacer un encadenamiento con el MEP donde los museos de Finca 6 y los sitios arqueológicos de Batambal y Grijalva sean incentivados en la visita de los alumnos para que aprendan más sobre la cultura de estos lugares y así puedan transmitir muchas gracias doña Carolina escuchamos la respuesta del partido Alianza Demócrata Cristiana en la figura de su candidato don Maynor Anchiangulu si bueno nosotros no improvisamos en nuestro plan estratégico de gobierno se establece la creación de convenios con el Ministerio de Educación Pública así como con grupos culturales con la finalidad de fomentar el rescate de nuestras tradiciones en ese orden de ideas también nosotros planteamos promover el reconocimiento de la cultura indígena en nuestro cantón es importante también establecer convenios con el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes para establecer bibliotecas en nuestros distritos y generar actividades culturales que mantengan a nuestros jóvenes entretenidos ocupados y además desarrollando ese talento que tenemos en el cantón de Osa gracias don Maynor finalmente cerraremos esta pregunta relacionada con el eje de cultura con la intervención del candidato del partido liberación nacional don Alberto Osa Osa es un cantón bendecido por Dios este es el cantón que tiene el primer patrimonio mundial cultural de Costa Rica con las esferas de piedra y los sitios arqueológicos que ya ustedes todos conocen espero que sea así eso significa que ese valor hemos tratado de revivirlo en el sentido de que debemos de darle la proporción suficiente estamos de acuerdo en que hace falta mucho más hay que invertir más recursos en el rescate de nuestra cultura y por eso recientemente se creó o se revivió un proyecto que ya estaba funcionando que era la escuela de música en el cantón de Osa actualmente hay cerca de 300 nuevos estudiantes matriculados en esta escuela de música municipal para lo cual pues ya se tiene establecido el monto y el presupuesto suficiente para que funcione en los próximos años muchísimas gracias don Alberto otra de las preguntas que tuvieron lugar en el focus group y a propósito de la pirámide poblacional que exhibe el cantón de Osa resultó relevante para algunos grupos el tema del trabajo con la población adulta mayor en este sentido la pregunta que se formula sobre este eje temático dice ¿cuáles son las propuestas para apoyar a la población adulta mayor? ¿visualiza la gestión de centros como el diurno de Palmar Norte u otras comunidades? repito la pregunta en relación con el tema del adulto mayor ¿cuáles son las propuestas para apoyar a la población adulta mayor? ¿visualiza la gestión de centros diurnos en Palmar Norte u otras comunidades? para referirse al tema y de acuerdo con el orden preestablecido escucharemos en primera instancia al candidato del partido republicano social cristiano adelante don Jorge don Prom adelante don Carlos Murillo Barrios en ese tema tenemos una especial consideración y proyección para la población de adulto mayor en el año 2014 2016 me tocó ser parte de la director ejecutivo de Judo Sur producto de una intervención y desde ahí comencé a dar a dar buenos direcciones en esa en ese campo nosotros financiamos gestionamos y aprobamos centros y ampliaciones para para la centro de adulto mayor de Buenos Aires Cortobrus para Osa para Palmar Sur y uno para Ciudad Cortés que está todavía pendiente de desembolsarse pero a partir de mayo en que llegaremos a la alcaldía reactivaremos ese proyecto por 600 millones de colones que está pendiente de realizarse muchas gracias don Carlos seguidamente escucharemos la respuesta del candidato del partido Nueva República don José Castillo Calderón si correcto desde el punto de vista del adulto mayor hay que decir que cuando a veces hablamos de violencia doméstica solamente pensamos en la mujer o pensamos en los niños pero no existe también ese grupo de adultos mayores que muchas en muchas ocasiones reciben ese tipo de 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 violencia verdad y que es un dato un silencio ahí que está que es importante que alguien lo vea definitivamente necesitamos fortalecer los centros de cuido de adulto mayor también en la atención de psicólogos y este tipo de atenciones que están necesario hay que hacer los trabajos que haya que hacer con la fuerza pública con el con con psicólogos profesionales psicología de manera que podamos atender a esa población con el debido respeto que ellos merecen y si se pudiera implementar en los diversos lugares de nosotros gracias don jose escucharemos la respuesta en el tema de en el presente tema de la candidata del partido nueva generación doña carolina herrera muchas gracias claro que sí el partido png ha tomado muy en cuenta la creación de centros diurnos para la atención del adulto mayor y no solamente la creación de centros diurnos para adulto mayor también albergues como el que opera en palmar sur pues no es posible que tengamos una población tan alta de adultos mayores en todo el cantón y solamente opere uno de los centros en el cantón otra otra lista que tendríamos que tomar en cuenta en el abordaje del tema es la creación de una política municipal para atención al adulto mayor que ya en otras municipalidades pues se ha avanzado bastante y es una promesa del png como abogada empezar a trabajar en estas políticas para que en el cantón se respeten todos los derechos del adulto mayor y vivamos porque no puede ser posible que que nuestros adultos vivan en condiciones precarias ellos fueron ellos dieron todo por nosotros y es necesario que nosotros le devolvamos a ellos una parte de lo que ellos dieron por nosotros muchísimas gracias doña Carolina escuchamos la respuesta de don Maynol Anchi Angulo candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana si bueno ese tema está incluido en nuestro plan estratégico de gobierno nosotros planteamos la coordinación con el hogar de ancianos que ha venido haciendo un trabajo excepcional en la materia para la creación inclusive de un hogar para atención de habitantes de la calle pero también nosotros abogaremos por un espacio para que los adultos mayores puedan hacer deporte que puedan hacer ejercicio que puedan activarse y no estar nada más pues en un lugar donde se les esté dando asistencia médica y alimentación creemos que merecen nuestro cariño nuestro respeto y hay que darles una atención más integral a las personas adultas mayores del cantón de Osa gracias don Maynol escuchamos la respuesta en el tema en el presente tema de población adulta mayor del candidato Alberto Col de León candidato al partido de liberación nacional realmente tengo que reconocer que las propuestas tanto de nuestra contendora Carolina Herrera y de don José Castillo son muy atinadas me parece que nosotros vamos a implementarlas en el momento en que nos permita la ciudadanía seguir en el cargo pero quisiera referirme a la población adulta mayor que ha sufrido con las calamidades del tiempo en el tema del nemagón el nemagón fue un veneno que se aplicó aquí durante muchos años y tenemos una población totalmente desprovista de auxilio y que nadie le importa lo que les está pasando nosotros queremos impulsar que a esta gente se le defienda igualmente vamos a hablar de las pensiones de vejez que se les están negando a nuestros jóvenes a nuestros ancianos se les está negando en la mayoría de los casos la caja no está respondiendo las solicitudes que nuestros ancianos están utilizando muchísimas gracias don Alberto escucharemos la respuesta de don Jorge Gómez Fonseca candidato del partido integración nacional quien cerraría esta ronda relacionada con el tema de la población adulta mayor efectivamente efectivamente yo no digo que voy a hacer yo hice la primera etapa del centro de Palmar Sur por 70 millones lo peleamos y lo sacamos y se lo giramos para una ampliación desde Jude Sur para ese centro trabajé muy arduamente cuando vine de una suspensión ilícita que me hizo la Junta Interventora y peleamos el proyecto que ellos tenían pero era un proyecto incompleto sin estudio y sin avalúos de hacienda ahí quedó eso y después se convirtió en una cosa increíble y en Cortés fundamentalmente es urgente ese tema es urgente hacer un centro para atender los ancianos que quedaron desprovistos por la compañía bananera que no tuvieron no tienen pensión muchísimas gracias don Jorge por su respuesta vamos a escuchar otra de las preguntas que se formulan vía web en este caso esta es formulada mediante ingresa por medios electrónicos y es formulada por un vecino del cantón que se llama don Jorge Mesén don Jorge Mesén pregunta concretamente me gustaría conocer la opinión de los candidatos sobre la expansión piñera por parte de Pindeco en el cantón de Osa repito la pregunta la formula don Gerardo Mesén me gustaría conocer la opinión de los candidatos sobre la expansión piñera por parte de Pindeco en Osa de acuerdo con el orden establecido escucharemos en primera instancia al candidato del partido Nueva República don José Castillo Calderón si bien es cierto muchos somos sumamente ambientalistas ecologistas y me incluyo en esa lista y delante de Dios y del cantón de Osa lo digo pertenezco a una familia ambientalista de verdad pero también tenemos que echar en la balanza la necesidad de primaria una necesidad primaria en derecho fundamental que es el derecho al trabajo que tienen los seres las personas principalmente el oceño necesita trabajo también es necesario decirle a la población de Osa que si bien es cierto somos cuidadores y protectores de nuestra biodiversidad también tenemos que analizar que es el 0,4% del territorio de nuestro cantón de Osa el que se va a utilizar en la producción de piña y como apuntaba don Jorge Gómez hace un rato es una empresa seria responsable yo viví en Buenos Aires durante 6 años y puedo dar fe de eso y que no me lo tomen a mal pero estaría de acuerdo gracias muchísimas gracias por su intervención seguidamente escucharemos las palabras de la candidata doña Carolina Herrera Alvarado con respecto a la pregunta que se formula sobre la expansión piñera adelante muchas gracias en igual sentido el partido nueva generación considera que no es posible por parte de la municipalidad oponerse a que una empresa pues haga lo que forma privada haría en el cantón si cumple con todos los requisitos legales para ejercerlo lo que si podemos hacer de la municipalidad es servir de fiscalizadores y por qué no convertir una debilidad o una posible amenaza en una fortaleza como creando políticas ambientales dentro de la municipalidad para empezar a fiscalizar a observar que el proceso de la producción piñera en el cantón afecte lo menos posible o quizá del todo nada nuestros humedales y nuestros ríos gracias por su respuesta doña Carolina don Maynor Anchía Angulo del partido Alianza Demócrata Cristiana bueno evidentemente es un tema sensible un cantón que tiene altos índices de desempleo pues requiere requiere de empresas que vengan a generar empleo pero como abogado tengo claro que es un tema que se va a resolver más en lo legal evidentemente ya hubo un pronunciamiento de la CETENA que es el ente regulador en la materia que es el ente con competencia en la materia posiblemente los grupos ambientalistas van a acudir al tribunal contencioso administrativo entonces es un tema que no se va a resolver en el corto plazo no se puede engañar a la gente planteándole que se va a generar empleo producto de la llegada de una empresa que es un tema incierto en este momento si se diera porque así lo establece la legislación entonces lo que habría que hacer es establecer controles fuertes con especialistas en la materia para mitigar los posibles daños al medio ambiente muchas gracias don Maynor escuchamos la respuesta del candidato del partido de liberación nacional don Alberto Col de León estoy absolutamente de acuerdo y totalmente dispuesto a dar la pelea para que se respete el derecho al trabajo que tiene el oseño no es posible que aquí la legislación se aplique en forma extrema haciendo caso a personas que no viven en este cantón que no saben lo que es estar aquí metidos en las dificultades de la pobreza y el desempleo y tratan de mandar desde San José que es lo que este cantón requiere o que es lo que este cantón necesita yo creo que el pueblo debe unirse el pueblo debe manifestarse a favor de la expansión de la actividad agrícola y la producción y la generación de empleo en nuestro cantón estamos totalmente de acuerdo que una empresa y cualquier otra que venga a este cantón se establezca y genere el empleo y el trabajo que requerimos todos los oseños gracias don Alberto vamos a escuchar la respuesta sobre el tema de expansión piñera que tiene el candidato del partido de integración nacional don Jorge Gómez Fonseca yo creo que nosotros hemos establecido una posición con eso esas son tierras de vocación agrícola no van a ir a meterse a otro sector que no sea el que ya produjo que cosa contamina más que el arroz y ya se produjo arroz añales ahí ganado melina son tierras de vocación agrícola yo no sé por qué brincan tanto con eso y vuelvo a insistir esas empresas se cuidan porque van a querer mantener su producto bien mercadeado nosotros no podemos decirle no a algo que es importante el canciller alemán Willy Brown dijo que no había cosa que contaminara más que la miseria no podemos volcar los ojos tenemos que cuidar eso tenemos que ser vigilantes pero también tenemos que estar claro que es urgente que empresas así se asienten en nuestro cantón tenemos que ser responsables con nuestra gente o vamos a seguir en esto gracias don Jorge escuchamos la respuesta del candidato del partido republicano social cristiano don Carlos Murillo Barrios en ese tema en ese tema la semana pasada hice un un pronunciamiento para definir cuál era nuestra posición yo quiero indicar que coincido totalmente con con la apreciación de don Maino Renchía que este es un un estado derecho y como tal debemos ser respetuosos más bien me extraña escuchar la posición de don Alberto Col siendo abogado tratando de irrumpir el debido proceso en esa legislación porque si no queremos respetar el estado derecho costarricense pues verdaderamente estamos respetando nuestra democracia hay un pronunciamiento de Setena aprobando este dicho proyecto hay dos fracciones legislativas que ya hicieron su apelación correspondiente habrá que esperar cuál es el pronunciamiento en esta primera instancia administrativa gracias y posteriormente ver cuál es el el camino que sigue en la tapa judicial gracias don Carlos ahí adicionamos unos segunditos sé que don Carlos se pasó unos segunditos pero es que un ruido de una corneta que impidió que su intervención se escuchara bien entonces ya estamos haciendo los los ajustes del caso para que la gente vitoree apoye porque esto es una fiesta cívica pero que eso no obstaculice la escucha de las más de 300 personas que están siguiéndonos en redes sociales y el intercambio de información que es lo que más nos interesa entonces hago la aclaración de los siete segunditos más que se nos que se nos pasaron por ahí para que don Carlos redondeara la idea seguimos con ya con don Carlos creo que cerraríamos este ciclo relacionado con la expansión Piñera hay varias preguntas que se han formulado desde el público que nos han hecho llegar acá en papelitos amarillos sin embargo la gran mayoría de ellas se refieren a comentarios hay una que viene en general y que pasamos a la ronda de preguntas dice la siguiente pregunta OSA no puede accesar a recursos de Judesur como harían ustedes como alcaldes o alcaldesas para liquidar estos préstamos que no se han cancelado de acuerdo con el orden volvemos a iniciar y en este caso le corresponderá a doña Carolina Herrera Alvarado del partido Nueva Generación por un término de un minuto dar respuesta a la pregunta bueno muchas gracias en ese término si tendríamos que analizar muy bien lo que son las liquidaciones si es posible hacerla si existe la manera de alguna de alguna forma legal para ejecutar esos proyectos y quedar efectivamente al día si no es posible por este medio pues obviamente la única vía que nos quedaría es acudir a una creación de un proyecto de ley para que se nos exima del pago o de la liquidación más bien de este tipo de proyectos esos ya se podría analizar o en una eventual obviamente como abogada eventualmente tendría que revisar todos los documentos y los vías legales para ejecutar ese tipo de obras gracias doña Carolina escuchamos la respuesta de don Maynor Anchía del partido Alianza Demócrata Cristiana bueno es un tema importantísimo que también valga decir es producto de varios procesos judiciales en este momento hay que resolverlo tiene que resolverse y tienen que establecerse también a responsabilidades en lo individual en torno con posibles fallas o malos manejos con los recursos que Judesur ha destinado a la municipalidad de Osa es mucho dinero y hay que buscar la forma de liquidar para que vuelva el cantón a poder captar recursos para invertir en infraestructura en materia de infraestructura deportiva en materia de infraestructura vial de muchas necesidades que tiene el cantón y en este momento en efecto hay un entramamiento producto de falta de liquidación y al efecto yo tengo las pruebas porque inclusive gané un recurso de amparo a Judesur para que me dieran la información muchas gracias don Maynor escuchamos la respuesta don Alberto Col de León candidato del partido de liberación nacional lo primero que hay que hacer es transformar Judesur no es posible que la municipalidad de Osa haya entregado las liquidaciones en el momento oportuno cada uno de los proyectos que la municipalidad de Osa ha liquidado ni siquiera en mi gestión en gestiones anteriores fueron presentados y y la junta nunca los liquidó ahí ha pasado y ahí ha desfilado medio planeta entre directores y ejecutivos y y miembros de la junta directiva y y jefes de desarrollo yo si tuviera el poder que no me alcanzaría como alcalde si tuviera el poder sencillamente transformaría a Judesur y eliminaría esa esa junta que no funciona y le daría los recursos directamente las municipalidades obviamente fortaleciendo el depósito libre golfito que es lo que amerita aquí para generar los ingresos los suficientes ingresos para que funcione el desarrollo de la región bronca gracias don Alberto escuchamos la respuesta del partido integración nacional en la figura de su candidato don Jorge Gómez Fonseca a mí nadie me puede meter 10 con hueco porque yo trabajé ahí no es cierto que hay liquidaciones que no se quisieron liquidar no hay cosas que están en los tribunales como el pavimento flexible de Uvita y hay otras que si se pueden liquidar era agilizar ese proceso pero hay un vaivén ahí raro que no se ha querido hacer lo que se debe para liquidar esos proyectos pero lo judicial hay que esperarlo y sentar las responsabilidades y o atenerse al fallo que den los tribunales porque nunca se ha liquidado en Judesur las liquidaciones que hizo un jefe anterior que yo llegara eran conversadas otras se dijeron que era cuando el traslado y que se ha inundado la municipalidad pero ahí es falta de poner el cascabel al gato para hacer eso juntos porque la gente de Judesur tiene la culpa y la municipalidad Muchísimas gracias don Jorge por su intervención escucharemos la respuesta don Carlos Murillo Barrios candidato del partido republicano social cristiano es un tema que me me tocó ejecutar como director ejecutivo en la intervención en en el año 2014-2016 cuando llegué a esa institución estaban alrededor de 3.800 millones de colones en proyectos sin liquidar y a punto de prescribir me tocó gestionar este las demandas judiciales correspondientes a cuatro alcaldes de la región la única alcaldía que estaba libre en esa oportunidad era la alcaldía de de buenos aires y el resto de denuncias penales se transitan ahí en la fiscalía de transparencia y probidad en san jose y si se pueden ejecutar este presupuesto de judesur a través de organizaciones sociales como lo dice en donde asigné más de 11 mil millones de colones para el cantón de osa a través de 15 proyectos de bien social muchas gracias don carlos cerramos este ciclo de preguntas relacionadas con liquidaciones de judesur con la intervención del candidato jose castillo calderón del partido nueva república si en ese tema definitivamente lo lo que es de competencia judicial pues tendrá que verse en esa vía yo definitivamente como como alcalde de osa tendría que primero llegar posicionarme ahí y y pedir si fuera posible una 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 revisión exhaustiva de todos de todos esos temas ya que pues aún que en costa rica se dice que este tipo de situaciones o este tipo de informaciones pues deben de respetar el principio de publicidad no es tan cierto es complicado sin embargo si hay noticia de que de que hay ciertas falencias ahí entonces en una de un en una eventual gestión pues habrá que hacer la debida revisión exhaustiva de los casos y ver que está judicializado y que habrá que judicializar para que las cosas funcionen porque muchas veces como he dicho en el los procesos y las instituciones no son las que erran sino nosotros como personas muchísimas gracias don jose hay una pregunta que fue formulada adicionalmente en focus group que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana en esta pregunta se formula lo siguiente se hace el siguiente planteamiento cómo plantea usted atender y con qué propuestas concretas el tema de seguridad ciudadana y para cuándo en el tema de seguridad ciudadana el focus group planteó lo siguiente cómo plantea atender los temas de seguridad ciudadana y para cuándo en este en ese sentido y siguiendo el orden preestablecido atenderá en primera instancia la pregunta el candidato del partido alianza demócrata cristiana don minor en chi angulo y 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 un dos tres bueno reiniciamos tuvimos acá un problemita con el audio entonces vamos a reiniciar el tiempo a cero con el caso del candidato de un minor candidato del partido alianza democrata cristiana o minor en chi angulo y era el tema relacionado con seguridad ciudadana y sus propuestas Sí, es imposible hablar de desarrollo del cantón si no se trabaja de manera contundente el tema de la seguridad. Nosotros planteamos la creación de una zona franca agroindustrial en OSA. Planteamos también potenciar a OSA como destino turístico. Para ello se requiere de mejorar, fortalecer la seguridad ciudadana. ¿Qué planteamos nosotros? Bueno, una alianza con el Ministerio de Seguridad Pública. Nosotros creemos que la municipalidad tiene que invertir, además tiene la competencia, se la delega la Constitución Política. Y entonces, aportar en materia de infraestructura y que el Ministerio aporte en recurso humano, en recurso móvil, en equipo y fortalecer la seguridad en el cantón de OSA, en todos sus distritos. Hay serios problemas al día de hoy en materia de infraestructura. En ese campo la municipalidad tiene que participar, tiene que invertir para mejorar en materia de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, Don Maynor. Seguimos en el orden con esta pregunta relacionada con el tema de seguridad ciudadana. Escucharemos las propuestas que formula este respecto Don Alberto Col de León, candidato del Partido Liberación Nacional. Es fundamental la seguridad ciudadana. Es por eso que en este cantón se constituyó desde hace bastantes años una comisión cantonal de seguridad en la que están involucrados todos los cuerpos policiales, sus representantes y desde ahí se ha venido elaborando una política pública en seguridad ciudadana. En los últimos días hemos tenido mayor acercamiento con el Ministerio de Seguridad Pública buscando cómo podemos desde la municipalidad contribuir para que algunas delegaciones de la policía funcionen correctamente con sus instalaciones. Fue así como pudimos también lograr que se consiguieran los recursos para edificar una naval que cubra nuestro territorio del narcotráfico que ha venido incursionando fuertemente en nuestro cantón en los últimos años. Muchas gracias Don Alberto, escuchamos la respuesta del candidato del Partido Integración Nacional, Don Jorge Gómez Fonseca. Sí, como se ha dicho aquí y la seguridad ciudadana es importantísima y para atraer inversiones mucho más. Nosotros en el pasado a través de Juve Sur pudimos sacar proyectos y recursos para el Ministerio de Seguridad, la policía de Uvita, un proyecto que estaba empantanado en la municipalidad y lo sacamos para que la Asociación de Desarrollo de Uvita fuera el ente ejecutor. Ahí pudimos brincar y otras delegaciones. Es importantísimo, pero también la prevención, programas con los jóvenes para que estén entretenidos, haya cultura, haya deporte, entonces así vamos a tener y el consumo de droga. Y la labor policial hará el resto que les toca a ellos por competencia, pero nosotros tenemos que actuar ahí muy serio porque tenemos un problema que aumenta la delincuencia. Gracias, Don Jorge. Vamos a escuchar las respuestas sobre el tema de seguridad ciudadana que elabora el candidato del Partido Republicano Social Cristiano, Don Carlos Murillo Barrios. Determinante. Determinante. Aló, aló. Aló. Aló, aló, aló. El tema de la seguridad ciudadana, pues, supuesto que es un tema relevante, ¿verdad?, en el entorno del cantón. Tenemos planteado verdaderamente ejercer una coordinación y una gestión con el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad?, en temas de infraestructura, en temas de mejor equipaje, en temas de iluminación de algunas áreas estratégicas que el cantón tiene y algunas otras áreas. Pero, más allá de eso, nosotros apuntamos más al tema de poder plantear un asunto más integral desde el punto de vista de empleo, que es, y desde el punto de vista de la pobreza, que son los ejes fundamentales para que la ciudadanía y la seguridad ciudadana... Muchísimas gracias, Don Carlos. Escuchamos la intervención del candidato de Nueva República, Don José Castillo Calderón. Sí, en este sentido, definitivamente buscaremos el acercamiento con el Ministerio de Seguridad Pública, a nivel de lo que es las jefaturas en el cantón de Bosa, con la finalidad de fortalecer el cuido y la guarda de nuestros ciudadanos en los diversos puntos de nuestros distritos, según corresponda, pues, fortalecer, ¿verdad?, de acuerdo a la necesidad que se logren detectar. Y fortalecer también los programas de seguridad comunitaria. Creo que si le damos un buen seguimiento, una buena coordinación, municipalidad, Ministerio de Seguridad Pública, podremos alcanzar resultados muy positivos en ese sentido. Después, coordinar a través de las ONGs, como la Cruz Roja, el cuido, el fortalecimiento en el cuido de nuestros turistas, de nuestros bañistas en las playas, que también es un tema de seguridad, si bien es cierto, no contra delincuencia, pero sí contra peligros que también atentan contra la salud de las personas. Muchísimas gracias, Don José. Vamos a cerrar el tema y la pregunta relacionada con Seguridad Ciudadana con la intervención de Doña Carolina Herrera Alvarado, del Partido Nueva Generación. Muchas gracias. Efectivamente, los CCI de Seguridad Ciudadana son el marco, el espacio en donde se pueden aplicar las políticas de seguridad. Sin embargo, en este espacio existe una carencia, pues es la participación de grupos organizados comunitarios, para que además de formar parte, tengan voz y voto, y vengan a reforzar lo que es la participación ciudadana. Estos grupos, al estar participando activamente, pueden impulsar proyectos, como los que está gestionando el PNG, que es la instalación de cámaras en todos los distritos, para evitar cualquier tipo de acto vandálico, de robos y de otro tipo de delitos. Este tipo de proyectos ya se instaló con muchísimo éxito, aquí en la parte de Palmar Norte, donde se logró disminuir considerablemente este tipo de incidencias. Entonces, únicamente lo que falta es la coordinación, como reitero, con el equipo de seguridad pública. Muchísimas gracias, doña Carolina. Agradecemos a los vecinos y vecinas del Cantón de Osa, que nos acompañan en la sede del Centro Universitario de UNED, acá en Osa. Adicionalmente, a quienes lo hacen por las diversas plataformas digitales, OndaUNED.com, Cable Sur, Colosal TV, Costa Ballena, y el Feito Live del Centro Universitario de Osa. Igualmente, a los vecinos que amablemente han estado en esta sede, y que están haciendo vítores a los distintos candidatos, quienes reflejan que las elecciones municipales son una fiesta cívica. Llegamos a la pregunta final de esta ronda de preguntas directas, y la pregunta dice lo siguiente, es relacionada un poco con los posibles resultados del proceso electoral. Dice, ¿Tiene la madurez política para acercarse a sus contendientes políticos en caso de resultar electo? ¿Esto para impulsar el desarrollo del Cantón de Osa? ¿Cuál propuesta de sus contrincantes le llamó más la atención? La pregunta, la repito nuevamente, fue formulada por algunos de los vecinos acá en sala, que nos acompañan en el centro universitario. ¿Tiene la madurez política para acercarse a sus contendientes políticos en caso de no ser electo? ¿Cuál iniciativa le llamó más la atención de sus contrincantes? De acuerdo con el orden preestablecido, iniciaríamos esta ronda de respuestas con el candidato, don Alberto Col de León, del Partido de Liberación Nacional. Gracias. Definitivamente, siempre estoy al servicio del Cantón. Siempre he estado en la mayor disposición de colaborar, de cooperar. Mi vida ha sido así, siempre he sido una persona proactiva. Independientemente de los colores políticos, siempre he sido una persona que valora las ideas y las propuestas de los demás. Yo no soy un sabelotodo, he aprendido muchas cosas, tengo experiencia y capacidad, pero desde luego que por lo general la mayoría de las personas tienen mucha razón en sus planteamientos. Hoy me gustó sobremanera lo que planteó don José Castillo con el tema de la familia y el tema de cómo podemos nosotros, esos valores que tenemos en nuestra población, se pueden rescatar y se le pueden dar mayor importancia. Estoy en la mayor disposición de colaborar en un futuro gobierno y sé que puedo contar también con la mayoría de todos ustedes para ejercer mi alcaldía. Muchísimas gracias, don Alberto. Seguidamente escucharemos las palabras de don Jorge Gómez Fonseca del Partido de Integración Nacional. Sí, madurez política y madurez de edad y yo andado en esto y hemos tenido que bregar a veces con posiciones, porque a veces las posiciones de las personas es pasión, pero pasión por hacer las cosas de lo más posible. Pero aquí, una vez finalizado que nosotros asoma la alcaldía, vamos a trabajar con todos, porque aquí la única bandera que sigue es la del cantón y la necesidad de nuestra gente. Y me encantó también el planteamiento de don Carlos Murillo en cuanto a lo que es generación de empleo e inversión y que se ha dirigido y bien fiscalizado esa situación, acercarnos a fuentes de financiamiento para que podamos desarrollar este cantón y salir de la pobreza que nos encontramos. Gracias, don Jorge. Gracias, don Jorge. Escuchamos la respuesta de don Carlos Murillo, del Partido Republicano Social Cristiano. Bueno, yo creo que la mejor respuesta a esa pregunta es lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Este ejercicio democrático. Yo creo que al término de la misma, pues, debemos de darnos la mano, ¿verdad? Y salir contentos todos de haber expuesto nuestras propuestas. Por un tema de transparencia y por un tema de formación y por un tema de legalidad, yo quisiera compartir lo que el ingeniero, perdón, el licenciado Maynard Anchía propuso, el respeto a la institucionalidad y a la parte jurídica de este país y sobre todo también compartir con don José Castillo el tema de la familia, que son valores que comparto plenamente. Muchísimas gracias. Gracias, don Carlos. Escucharemos la respuesta de don José Castillo Calderón, candidato del Partido Nueva República. Sí, en el caso mío, en ambos sentidos, en caso de llegar a alcanzar la alcaldía municipal de este bello cantón de Osa, estaría a completa disposición para escuchar las propuestas de todos mis compañeros acá presentes y sacar lo mejor en pro del cantón, que al fin y al cabo es lo que buscamos. No buscamos ningún beneficio personal. Y en el otro sentido, en el sentido contrario, en caso de una pérdida en este... Bueno, no se pierde, pero es como decimos, también estaría dispuesto humildemente en aportar mis ideas, mis propuestas y que se tomen las que se considere por parte de la persona ganadora necesarias y útiles para el buen desempeño y desarrollo del cantón de Osa y a completa disposición. No digo nombres ahorita porque en realidad de los cinco compañeros escuché algunas muy buenas propuestas y muy buenas ideas. Entonces, muy bien todo. Gracias. Muchas gracias, don José. Escuchamos la respuesta de la candidata del partido Nueva Generación, doña Carolina Herbera Alvarado. Muchas gracias. Bueno, si algo ha caracterizado mi campaña ha sido que es una campaña limpia, es una campaña sin ataques, es una campaña que no pretende crear conflictos, únicamente estamos apostando a hacer propuestas para el cantón. Por lo tanto, evidentemente, esa es nuestra finalidad. No tenemos ningún problema en compartir nuestras propuestas con la persona ganadora. Y en cuanto a cuál propuesta de los candidatos me ha parecido más, creo que todos y cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Y creo que todos y cada uno, las ideas que presentan en esta mesa de trabajo, es una mesa de trabajo realmente, es para beneficio del cantón, para beneficio de las personas del cantón, en cada uno de los distritos, y para satisfacer las necesidades que tanto ahogan a nuestro cantón. Gracias, doña Carolina. Finalmente, para cerrar esta ronda, escuchamos las palabras del candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana, don Maynor Anchiangulo. Bueno, yo debo decir que si algo me deja este proceso, es madurez, más madurez, más tolerancia. Creo que desde que anuncié mi nombre para la alcaldía de Osa, he sido el candidato que ha recibido más ataque, más sorna, más chota. Y debo decir que de páginas y de perfiles que se presumen cercanos al señor alcalde, que plantea la posibilidad de reelegirse. ¿Verdad? Entonces me deja una enseñanza muy rica este proceso, porque me fortalece en cuanto a tolerancia, en cuanto a madurez, en cuanto a aceptar la crítica, a aceptar pues algunas cosas indebidas. He planteado una campaña de ideas, de propuestas, de respeto. Y en tal sentido, creo que fuimos los primeros, fuimos los primeros en colocar en las redes sociales nuestro plan de gobierno y está el acceso de todos los candidatos en este momento postulados a la alcaldía de Osa. Muchas gracias, don Maynor. Oseños y oseñas, ahí los tienen. Estos son sus candidatos y candidatos a la Alcaldía Municipal 2020-2024. Hemos tenido, gracias al auspicio de la Universidad Estatal a la Distancia, la oportunidad de hablar de temas medulares como gobernanza y participación ciudadana, desarrollo económico local y empleo, hasta temas particulares promovidos por un grupo focal que nos obligó, nos invitó a hablar de cultura, hablar de seguridad ciudadana, hablar de la situación del adulto mayor. y finalmente vecinos que desde acá y desde las redes sociales nos preguntaron sobre la expansión piñera, sobre la posibilidad de conciliación que debería tener el futuro alcalde o alcaldesa. En síntesis, hemos tenido de todo y para todos y sobre muchísimos temas relevantes de la realidad cantonal, de los desafíos que tiene el Cantón de Osa para el cuatrienio 2020-2024. Ahora y en la parte de cierre de esta actividad de debate auspiciado por la Universidad Estatal a Distancia y que está siendo en este momento difundido a través de diversas redes como por ejemplo OndaUNED.com, Cable Sur, Colosal TV y Costa Ballena, además del Facebook Live de la sede de la Universidad Estatal a Distancia acá en Osa. Llegamos a la fase de palabras de cierre. En un espacio de un minuto cada una de las personas que se postula a la alcaldía municipal les brindará un mensaje final, una excitativa final a usted, Oseño y Oseña, para que vote por él o ella el próximo 2 de febrero en la elección municipal. De acuerdo con el orden original establecido escucharemos por un término de un minuto las palabras de cierre que nos formula doña Carolina Herrera Alvarado. Ella es la candidata a la alcaldía municipal por parte del partido Nueva Generación. Adelante doña Carolina. Muchas gracias. Yo pienso que lo reitero todos nosotros tenemos ideas increíbles, geniales que se pueden realizar en el cantón. Lo único que yo le pido a Oseño es que analice en ese momento sublime en el que usted se encuentre en la cabina de voto ejerciendo su sagrado derecho al voto analice, piense quién es la persona idónea, quién es la persona que tiene la capacidad, la madurez, la posibilidad de darle un rostro humano a nuestro cantón, quién es aquella persona que puede conciliar y ejerza su voto con responsabilidad. No piense en compromisos, no piense en deudas, únicamente piense en el bienestar que puede traer un cambio para el cantón de Osa. Gracias, doña Carolina. Escucharemos las palabras de cierre de don Maynor Anchí Angulo. Él es el candidato que propone el partido Alianza Demócrata Cristiana. Bueno, antes quiero agradecer esta oportunidad, este espacio que nos brindó la UNED y agradecer a quienes nos siguieron a través de las plataformas que están transmitiendo este debate. Lo que yo hago es una invitación respetuosa para que participen. Participen en la toma de decisiones. Este cantón merece estar mejor. Usted merece estar mejor. Osa tiene todas las condiciones para estar mejor. Quienes han estado gobernando ya hicieron lo que podían hacer, pero hay cosas que se pueden hacer mejor y hay muchas más cosas que se pueden hacer. Nosotros tenemos en Alianza Demócrata Cristiana un plan integral, un plan estratégico para que las oportunidades regresen al cantón de Osa de manera responsable, de manera transparente, de manera ética. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Muchísimas gracias don Maynard. Escucharemos las palabras de cierre de don Alberto Col de León, candidato propuesto por el Partido Liberación Nacional. Me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes a través de esta plataforma y agradezco a la UNED y agradezco a todos los que hicieron posible organizar este evento. Realmente quiero dirigirme a usted y decirle que estoy en la mayor disposición de continuar sirviéndole a mi cantón como lo he hecho hasta ahora. Tengo la capacidad y tengo la experiencia. Además tengo el terreno preparado para cosechar una serie de obras importantes que hemos venido creando en los últimos años. Nadie me puede negar que OSA es totalmente diferente desde que nosotros llegamos a la municipalidad. Bendiciones para todos y muchas gracias. Muchísimas gracias Don Alberto Escucharemos las palabras de cierre de Don Jorge Gómez Fonseca candidato por el Partido Integración Nacional Más que agradecido por esta oportunidad a todos los que hicieron posible esta Adelante Don Jorge Más que agradecido por toda la oportunidad que nos dieron los promotores de esta ronda de trabajo aquí exponiendo nuestras ideas a la UNED gracias pero decirle a los ciudadanos dos años que nos ven que nos van a comentar sus amigos sus familiares que nosotros tenemos el programa la experiencia el conocimiento el conecte con por ver vagado en la situación de desarrollo de este cantón con los jerarcas de las instituciones con toda la gente que tiene que ver y que tendrá que ver y tendremos que estar conectados para sacar este cantón adelante respetuosamente les pedimos el apoyo para cambiar esta situación que hemos y seguir avanzando viva OSA y viva el PIN muchas gracias Don Jorge vamos a escuchar la intervención de cierre de Don Carlos Murillo Barrios candidato del Partido Republicano Social Cristiano no puedo dejar pasar la oportunidad para agradecerle a la UNED y a todos quienes de una u otra forma ayudaron a organizar este debate porque le ha permitido a la ciudadanía del cantón de OSA poder escuchar algunos de nuestros planteamientos me parece que eso es importantísimo que el ciudadano el votante o seño tenga la oportunidad de poder darse un nuevo chance para ver si sigue apoyando un proceso donde nos ubica en todos los indicadores económicos sociales de este país en los últimos lugares o nos damos un lugar o nos damos una oportunidad para cambiar esas condiciones porque tenemos aspectos importantísimos en este cantón para poder revertirlos lo que falta es gerenciarlas de buena forma para tener un cantón y una municipalidad en los primeros lugares recuerde Carlos Murillo Barrios Partido Republicano Muchísimas gracias Don Carlos Escucharemos la intervención final de Don José Castillo Calderón candidato del Partido Nueva República Sí, muchísimas gracias primeramente a los organizadores de este evento realmente es importante para el fortalecimiento de la democracia en nuestro cantón y en nuestro país ya que la democracia es el modelo de gobierno por excelencia pienso yo después recordarles que mi nombre es José Castillo represento al Partido Nueva República ¿verdad? y que decirles que Nueva República es un partido serio fuerte con presencia en nuestra Asamblea Legislativa con siete diputados y que tenemos el músculo político para echar a andar proyectos importantes para nuestro cantón seré defensor de un cambio profundo en la política de nuestro cantón y nuestro país sabemos que lo tradicional traiciona la innovación y en los indicadores lo vimos después les animo a que ejerzamos nuestro derecho al sufragio al voto es un derecho fundamental y recuerde que el 2 de febrero usted tiene el poder por excelencia el pueblo va a tener el poder el 2 de febrero y tienen que escoger muy bien a quien se lo entrega muchísimas gracias don José finalmente y para clausurar este evento escucharemos las palabras de la licenciada Rebeca Campos coordinadora territorial del instituto de formación y capacitación municipal de la UNED muy buenas noches señores candidatos y candidata público que nos ve a través del facebook live onda UNED colosal agradecemos este espacio que nos han dado en sus hogares en su tiempo y nosotros como institución nos vemos llamados a hacer una reflexión que nos evoca el tipo de desarrollo que deseamos y cuando hablamos de desarrollo local hablamos de la oportunidad que tenemos que ver para poder hacer y potenciar todas las capacidades y las condiciones y las riquezas que tenemos y en este sentido el desarrollo local debe de ir en función de poder atacar la vulnerabilidad de aquellas poblaciones que más las necesitan porque la función pública evoca a que nosotros tengamos que hacer la sana distribución de los recursos y en eso nosotros tenemos claro que el bienestar de la ciudadanía debe ser para todos para todas de la manera más inclusiva y equitativa posible por eso es que cuando hablamos de desarrollo económico también tenemos que evocar la agenda de objetivos de desarrollo sostenible que es una agenda a nivel mundial en donde también a nivel país hemos tenido y adquirido compromisos y apoyo pero que también tienen recursos económicos para que nuestros cantones puedan canalizar esos recursos y como parte de esa meta que tienen nuestras futuras autoridades municipales es la gestión y la administración es un rol difícil aquel el de la alcaldía porque tiene que saber sopesar la gerencia con la visión de la gestión de los recursos que debemos de traer a nuestro cantón y en este momento nos toca traer los recursos a OSA los oseños esperan la posibilidad de articular políticas en igualdad y en equidad de género y en esto evocamos una de las propuestas en donde podemos ver cómo las brechas tienen que venir a atender esa población que tienen una situación de vulnerabilidad que son las mujeres que son jefas de hogar cómo trabajamos el empleo y el autoempleo en función de que ellas puedan integrarse cómo volvemos a que los adolescentes y las personas que en este momento se están formando en nuestras instalaciones en las universidades tanto acá en OSA como en las que están en la región puedan venir a quedarse y a seguir continuando y a seguir fortaleciendo esa propuesta económica que tenemos entonces así el enfoque que tenemos dentro del sector económico de OSA se enfoca en dos sectores muy principales que es el primero el terciario que es el desarrollo turístico y el desarrollo de servicios cómo se encadena cómo lo vemos de cara a la propuesta que nos decía que teníamos apenas un 15% de la población con acceso a la información estábamos hablando de brechas tecnológicas muy interesante para atender qué podemos hacer en esa gobernanza de telecomunicaciones y de poder traer recursos para que todas y todas podamos volver un municipio mucho más abierto y entonces entramos a la equidad en la transparencia cómo hacemos de que esos medios de comunicación sean una herramienta también para que pueda llegar a todos y a todas el tema de transparencia y podamos saber cómo se administran los recursos pero también cómo asumimos nosotros como municipios la responsabilidad de participar en la ejecución de los recursos y por ahí también abocábamos a los consejos de distrito en donde se veía el trabajo y se planteaba el trabajo no sólo con los comités cantonales de emergencia pero sino también con los consejos de distrito ampliado que se vuelven una herramienta junto a las asociaciones de desarrollo y a las demás organizaciones para poder gestar recursos recursos que vienen desde la gestión y el compromiso de las futuras autoridades municipales también nos evoca a la democracia al liderazgo al trabajo comunal a la equidad de la distribución de los recursos al involucramiento comunal como una responsabilidad de usted que hoy nos está escuchando qué desarrollo quiere usted para OSA y cómo usted puede como ciudadano y ciudadana apoyar a las futuras autoridades municipales para que puedan ser parte de ese desarrollo que se necesita en fin podemos pasar y citar una serie de proyectos que los candidatos han mostrado les necesitamos a que puedan seguirlos bajo sus páginas y sus publicaciones es importante que usted pueda analizar cada una de las propuestas que ellos tienen y entender el enfoque de desarrollo económico que le están planteando usted es parte de ese enfoque de desarrollo económico usted lo desea si usted quiere asumir un rol responsable tiene que salir a votar es importante que esa participación ciudadana inicie ese 2 de febrero con su voto desde el instituto de formación y capacitación municipal les agradecemos nuevamente a ustedes como candidatos y candidatas a asumir ese reto para emprender ese desarrollo económico local muchas gracias a todos y a todas y salgan a votar que es muy importante y salgan a votar y salgan a votar y salgan a votar Gracias.